Ya partí, mala suerte Opa, puta, voy y vuelvo Ah, yo creí que me iban a mostrar algo Igual, de hecho lo seguí Hermano, debería estar terrible feliz porque me llegaron todas las cositas de... El teclado, los audífonos, el mouse, la alfombrilla, weón Ahí está Estoy triste Oye Joder Ahí está ¿Lo enterraste? Sí ¿Qué? Para protegerlo, claro Eso sin contexto suena terrible Lo enterré Pero... Porque yo ni siquiera estoy en el juego, weón Y la Gabi dijo, lo enterraste Y el que lo dijo, sé Enterré a Jorge Enterró al Jorge Ah, ya, ok Ay, araña Araña De hecho no es mala idea, encerrarse en un hoyo ¿Esterrar? Ah Ya, pero Carlos, no le distan fuerte, weón Oye, escucho rico, weón, por la chucha, me encanta Me están pegando No, me voy a morir Ya Yo creo que es porque está más seguro ahora Sí ¿Y en el agua te pueden hacer algo en el agua? Eh, no O sea, sí, sí ¿Sí? Ah Ah, weón, 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 weón Weón, 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 weón ¡Wooow! Voy a morirme ¿El server de Carlos? ¿Me meto en la misma weón? Sí Oye, ahí está, esta weón Sin contexto Sin contexto Se está terrible ¿Qué voy a morirme? Carlos, ¿me dais de nuevo la weón Para peterme, por favor? Está en el Discord Está en el Discord Ya, eso ¿Me estáis weónando? Hoy día no, conchito, vale No, hoy día no Hoy día no, hoy día no, hoy día no Hoy día no, hoy día no Ya Oye, te está respondiendo tu pregunta ¿Qué es? ¿Viste, es Barney de nuevo? ¿Sí, está ahí como Barney? ¡No, no! He muerto Ah 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 Ah, el TLF No, lo veo como el normal Ah Lo veo como el Steve Como el normal Ah, yo lo veo como un Barney Muere No, me lo tires a mí Oh Buenas Bueno, chat y Twitch ¿Cómo le falta el día de hoy? ¿Qué día de hoy? Hay viernes Hoy día, Fern Viernes 16 Viernes ¿Cuánto? Viernes 16 Ah, ya ¿A quién le explotó una wea en la cara? A mí ¿Te explotó el amor de la guy? No ¿Por qué no? Ah, sí se entró Ah, weón Ah Lo que te veo tapado Lo que te veo tapado en flecha Sí, weón Oh, que penca la canción del Minecraft Weón la va a cambiar Pollo culiado ¿Eh? A todo esto el A Jorge aún no llega Oh ¿Estás encerrado todavía? Despertador palestino Ah Morí Será, pues igual Hay que ser minero ¿Pusiste una semilla buena o no? Sí, esta está linda Jorge la prueba Bueno, Galo ¿Quién están? Está el Jorge Pero está AFK Está la Gaby Y está el F Dijo el Ciro Preguntó el Ciro ¿Qué fue eso? Están persiguiendo a la Gaby ¡Ay! Zombies de agua Agua ¿Ha llegado? Zombies de llegado Ah, ya hay un weón pipeando Mira, Gaby Sí, la weón Y me deja estirado Ni siquiera me avisa Que se va hasta luego A ver No te va a salvar más, weón No están No Se me agarraron un flechazo en la rodilla Increíble Esto ahí Zombies, zombies, zombies Wey Oh, concha Mira, los perros Juliados, weón ¡Aaah! Mira, que tengo ch... ¿Ah, no están? Igual quiero Me voy a morir De nuevo Me morí Oh No te hice mi F Ya no aguanto más Hay que esperar al... Hay que salir de día Vamos a poner la música del Minecraft Qué asco la música del Minecraft Tengan cuidado, cabrón Que allá abajo Está insulina Siguero Bueno Ah ¿No se mueve? Oh, ahí está ¡Ah! Ah, es tú ¿Está amaneciendo? Creo Carlos, una de cabo Anda, anda a pegarle No, amigo No, de vis Porque tengo pocos corazones Pero si íbamos a pillar weón ¿Dónde está Jorge? Para ir a sacarle la cresta Me va a mandarlo Está enterrado acá Allá, ahí mismo ¿Estás llamando mucho en matarlo? Estoy pegando con voslo así como bueno Finalmente Buena, tenía arena Oh, mouse, recullado Ya, aprovechemos que es de día Los zombies no se mueren ¿Se queman? Cuando están mojaditos No se mueren Miren, las arañas están ahí Son nuestras amigas Ahora Como dice Peppa ¿Qué weas pasó? Como dice la Peppa Amiga Amigos son amigos Para siempre y por siempre Nene Los zombies no hacen nada Ah, creo que sí Te tocan Y te gusta Pero lo hacen con fuerza Y este mono con flecha No se muere nunca ¿Está en la sombra? Me pegó Ahora se está quemando Vamos a sacarle la cresta No ¿Por qué explotó? Están demoliendo la casa Cabrón Cabrón, están demoliendo la casa Uy, se hace un Saquemos madera rapidito Para hacer una Una choza Mira, yo creo que Suki, Misuno Oli, gracias por el raid de ayer ¿Qué hicimos ayer? De nada, Suki Te vi morir Me estoy pegando No, me encanta Ah No, me la típica Hola en Discord Por favor, escuchala yo también Que no, no quiero escuchar Esta wea, por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Pero igual puede escuchar algo Pero ya, bueno Carlos Por favor Puta, las weones de mierda ¿Quién chucha me está pegando ahora Por la concha de tu madre? Gaby, anda a pegarle a ese weón No, me la va a matar Mira No se acuerda Le miráis las patas Y se desenoja Tenéis que mirarlo al ojo Es que yo no soy el que es el rey Es como el Carla ¿Qué? Sí Este mono es como tú Tenéis que mirarle las patas Ah, ya Muy bien No sé ¿Por qué eso es normal, weón? Creí que era otra Otra referencia Ah, ya, ok Entiendo No, en verdad no Pero ya, bueno Ya estoy sacando madera ¿Dónde chucha? ¿Querías en la casa? Hágame una casa Al tiro, por favor Ahí hay una casa Para poder colgar Te llevaste mi madera ¿Tengo una hecha? ¿Qué dijiste, Carlos? ¿La alguna hecha? Toma Se la llevo el lefe, creo No, la tengo yo Ah, perfecto Buena, vieja culiada Buena Ah, verdad yo voy a poner los comentarios del stream, weón Ya son las 8 y media ¿Quién fue el responsable de culiado? Son las 8 Son las 9 y las de mañana, weón Muy temprano ¡Ahhh! No puedo abrir el stream ¿Este pasa algo? Yo hoy día, sí Necesito hablar con él ¡Ahhh! Ah, eh, eh, eh Gaby, esos tipos no se hacen nada A menos de que los veas a los ojos O los golpes Ah, ah, ya Tienen la última Ah, weón Ah, weón Ah, weón Ah, weón Ah, weón Ah, weón ¿Qué es esto? Tienen el autismo No los podís mirar al ojo Ah, weón Ah, weón Me encanta cuando haga reír al lefe Como te tiras Ah, eh, weón Ah, eh, weón Me siento bien Ah, no, sí, te la canción Ah, chucha, tengo el bot booteado Pero, querida Ah, jajaja Pucha, F Ya tenía que agarrar a la gata ya, weón Lo puse cuando me dijiste La cámara que quiere es El Guille Es mi cámara, guachito Me están viendo a mí Creo que está lindo el bosque Ah, weón Te está pegando el esqueleto, weón No hay nadie Obligado a comerme una mazana Ya, pero ¿Podemos...? Hay mucho bosque aquí Podríamos hacerlo en un bosque Podríamos hacerlo en un bosque O que podríamos hacerlo en una... Ah, weón Se perdió la gaya En el supermercado Y quiero buscarla ¡Ya estoy acá! Ah, chucha, ya No te perdí en el supermercado, weón Oh Bueno, ustedes no se perdió en el supermercado Cuando ganan los chicos de puta que son buenos los pendejos culiados ¿Qué? Es que como chucha te perdieron el supermercado weon Tú nunca te perdiste. Es complicado Sí, porque era un huevo. Es un laberinto Yo era tonto culiado era un pendejo de mierda Era bonito así weon Tenía los ojos verdes y el pelo rubio Ahora soy negro y tengo tiempo Te me falta una pata Te me falta una pata y se eslojo weon ¿Dónde está el caldo? Ya, pero tiene el supermercado ¿Dónde estáis weon? Los veo. Veo sus nombres ¡Jorge murió! ¡Jorge murió muy fuerte! ¡No ha reaparecido! Hola. ¿No ha reaparecido? Es que no ha llegado porque no ha apretado el botón T ¡No, por favor! Luego con el este no porque duele harto Con una tabla ya. Con una flor Toma caldo para ti Para la flor más bella Una flor para una flor Una flor para una flor ¿Cuánta madera tengo que sacar? 65 No, no, no No tanta, pero igual mientras más se quedemos mejor Tiene que llegar un stack de 65 Si no, el juego explota. Vaya a morir Mejor que sobra que sobra Mejor que sobra que sobra ¿Qué tan estúpida crees que soy? Tengo que responder eso Éramos amigos, así que supongo que bastante Era retórica Te juntabais conmigo, así que yo creo que bastante La otra vez mi hermano me preguntaba ¿Por qué nos pegábamos en el colegio? Así como Ah, verdad que nos sacábamos la cresta Sí, sí me acuerdo Es que para que cachiqui Nosotros Nosotros desde ahí aplicamos la igualdad de género El otro día le estaba contando a mi sobrina eso Que jugábamos Que nos sacábamos la cresta Que solíamos jugar a pegarnos Me contaba que ella igual hacía lo mismo con sus amigos ahora Ah, ya maravilla No es tan raro como Sí La otra vez me acordé Acá esta y acá ¿Por qué he tenido algún problema? No sé, que allá hay un terreno plano Mira Ya, ya, vamos para allá ¿Te acordaste? Buena, Jorge ¿Dónde están? Hola Hola Oye, mierda Finalmente Oh, verdad que hay agua El Cato está reidiando Buena, Cato Y los amigos de streamer del Cato Y los amigos de streamer del Cato ¿Cómo se corría? Ya lo recorré No, bebé, por favor Estoy Toma, te ofrezco un hacha Voy a tener una casa ¿Dónde estoy? Dámelo todo, soy pobre Acá estoy Creo que era para acá No tomaste nada ¿Tú despertaste? No No La puta la weá No puedo creerlo Carlos, perdí mi hacha Dame otra Sí Sí Te voy a matar Ya, por favor, hazlo Necesito morir Málame, ahora, dale, más fuerte ¡Pégame como! Le rompiste el hacha en la caja ¡Oh! Y te robe tu hacha Ahí viene Cuando venganza No tengo nada Préstame la madera para construir la casa por último Jorge Lolito, Jorge Lolito ¿Por qué? ¿No tiene vida? ¿Por qué soy un guantón cool? Se llama madera No, aquí tengo Tronco de roble, tablas de roble ¡Esa hueá, las tablas! Pasa las tablas Pasa las tablas Ahí están Graciela ¿Me querías ayudar a construir la casa? El efecto se puso a construir ya Mira, mira, mira Puedes hacerlo en el que tengo y tú tenés que rellenarlo ¿Ya? ¿Por qué? ¿Con qué? Con madera, pues, bueno No sé si se puede hacer ¿Sabes qué estoy poniendo, madre? Ah, pues, acá, igual Ah, y lo tengo que rellenar ¡Sí, pues! ¡Está lloviendo! ¡Oh, Dios mío! Es como si fuera la vida real Solamente que aquí no llueve Así De verano A su calor Bueno, ya, mira Te va a pasar ¡Pero, Gabi, no! Ah, no, si está bien Buena, bueno Se ve lindo Ya, mira, pero ese ponlo Ponlo al derecho Eso, como estáis poniendo eso mismo Pero ponlo al derecho No lo veo Ya, voy a buscar a Jorge Oye, aquí hay una pala Por si bien la quiere Jorge, Jorge tiene esquizofrenia ¿Qué güeya estáis diciendo? Hay una pala ahí Por si bien la quiere Ah, me la llevé yo Hay una pala ahí Tenía un hacha, tenía un hacha Tenía un hacha, tenía un hacha Dame un hacha, dame un hacha Toma, ahí, tenía un hacha Acabo de tirar ¡Ata es tuyo! ¡Ata es tuyo! Ya la vi, güey, ya, ya, ya Bueno, la lluvia no ayuda mucho A la visibilidad Voy a buscar al Jorge Mira, Gaby, si tú agarráis un hacha Le apretáis clic secundario A esta güeya Mira, queda como un palo bonito El Kate, cabrón, me ponieron del canal Del Cristian y del Truro Me dan esta hermosa morada Siéntase como en casa de Kate ¿Cómo dice? ¿Y si me mato mejor? Tan cerca del respawn, ¿cierto? Muy cerca Siempre una buena idea de morir, Jorge De hecho, sí, mátate Un buen día para morir Mátate, Jorge Mátate, Jorge Buen día, ¿qué? Jajaja Jajaja Oye, ¿cómo se ponía tabla bonita? Le apretáis el click derecho con el... ¡Oh! Pero mira, esta es tabla de época ¿Qué pasó? No sé, güey, tengo Está lloviendo mucho ¿Qué? ¿Qué hice? Buenas, ¿qué han hecho? ¿Qué está bajo, eh? Se nos va a guardar la casa, güey Porque se ahogó Se ha llegado Se ha llegado Ya estoy bien Lo escucho ¿No escuchas? Me escucho, sígueme Pero... ¿Estamos haciendo la casa acá? Eh... No, pero por eso... No, para mostrarte nomás No, para mostrarte nomás Tú me decís Ah, güey fea O a la güey buena Yo opino que es la güey fea Pero no sé Guárdala Que igual No nos interesa eso bien Podemos hacer dos contra dos Y avancala Anota las coordenadas Y si no, nos devolvemos Igual la tenemos que devolvarnos Mucha presión No, pero igual Sabes que la hagas Igual es proe Porque caché La casa la estaba construyendo bien, güey No sé Como que me tinca Mira, me tinca Que hagamos esta güeya Sí, mira Calma, calma A ver Mira, caché, caché, caché Feng Shui Mira, así Los ponemos uno cada uno Ah, hola, ven Uno, uno y uno Es que es muy planito, miren Ya, mira Nos devolvemos, ¿no? Si es aquí el resto Ahí, mira Ya, ya Bueno Esperate, ¿y cómo? Nos matamos para volver Ya, mira, ven, 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 ven conmigo Ven, 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 ven para acá Ven, 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 ven para acá Voy, voy, voy Ay, espérate, no, no voy, no voy Ya, ya voy Mira Puta, igual se va a ver con la... Agarray, agarray todo lo que he culeado, ¿no es cierto? Sí, agarray todo lo que he culeado, ¿no es cierto? Cállense 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 Se apuntáis un poquito pa... Pa... Si apuntáis... Oh, puta la wea, nos vamos a morir Oye, ¿realmente está pleno acá? Wow No, no, ya está Ni siquiera está acá Ni siquiera está acá, ¿what? Que, wea, hay que ir a hacer la... ¿Qué, qué? Acá, ahí te pegó en el capo Ya, espérate Quieren que nos vayamos para allá Entonces construimos la casa, ¿ya? Oh, un paraldeja Tenemos que desarmar todo Ya, sí, Jorge tiene razón, wea Acábala de callar Dala, wea, Jorge Esta casa la podemos vender máximo por unos 50 palos, wea Oh, burro Pero no, 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 no Espérate, ¿dónde está el coche de tu barero? Estoy al lado tuyo Yo estoy hablando ¿Por qué no vas a ir de día, wea? ¿Cómo queréis que haga de día? Wea, lo nomás Eres el dueño del servidor, wea Podría ser la wea que queráis Oye, pero largo, se quiere ir a mirarnos ¿Qué? Yo decía Nacho ¿Qué? ¿Dónde está el, Jorge? No, no, no te inscribo Espera, dónde está Ahí estoy Luego, Jorge, yo tengo... ¿Dico, Gai? No, 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 no No tengo comida, no puedo correr No, 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 no No se ve nada Aquí estoy, aquí estoy Hola Espera, déjame ir Seguime Lo que no puedo mejorar No puedo subirle más el brillo No podía ascender Ah, conche, tu madre se me rompió la hecha Ya, con la mano nomás Jorge, acá vamos a hacer una referencia al Genshin Impact Mala ¿Su Genshin? Su Genshin dejemos tu weón acá La re concha de tu madre, weón Puta la weá Llego un weón que tira flecha Tira flecha Tira flecha, weón ¿Por qué voy a morir? No, no No, no, no No, 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 no No me maten, no me maten No, 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 no He morido He morido La concha y la muero Qué bonita Hola Estamos juntos de nuevo Puta la weá, me morí Ay, una bruja Esta weá tiene armadura, weón, está cagando Volvemos cuando ¿Dónde están? Acá, no Pégale combo, Gaby Sabes que estamos al lado de este weón Así que matémoslo y que nos mate todo el rato ¿A qué le mató a alguien? Gaby, atrás tú y yo, atrás tú y yo te vayamos a morir Nos vamos a morir bien fuerte Mira ¡Pah! Ya Ya Vamos a morir, vamos a morir Morí Ya Igual He visto ¿Y si le escondemos un hoyo? ¿Eh? ¿No? ¿No? Bueno Que te escondí en mi hoyo Tu hoyo Mi hoyo Con no se le lo voy Voy Vámoslo yo Hasta que se haga Yo le aviso cuando se haga el día ¿Lo que está en hard? Sí, está en difícil Le pregunte si weón Quería bajarlo Vamos a tomar y pelear No más, weón, vamos No, en tomar y pelear Ah Ya Me voy a sacar la chucha Ah, chucha, me perdí Ni este, weón, este verdad ¿Dónde está el Efe? ¿Dónde está el Efe? ¡Dónde está el Efe? ¡Dónde está el Efe! ¡Dónde está el Efe! ¡Dónde está el Efe! ¡Ahí está! ¡Hola! Puta, la weón, perdón Te pegué Te tiré a los fondos, weón Oh, perdón, te pegué Oh, perdón, te estoy pegando, weón No, no, lo siento mucho Oh, perdón, te estoy sacando la chucha, perdón No, 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 lo siento, weón Nunca quise pegarte con vos lo sigo, weón Discúlpame Ah, pero te voy a ser관리 ¡Ah! Otherwise, no, 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 no No, no, no No, 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 no O sea Voy a morir vamos a sacarle la chicha a esos culiados vamo, pero deja de pegarme pero si ya te van a alcanzar me estoy sacando la chicha y culiados me esta sacando la mierda para ya tregua 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 aaah te ganes pero Porque te creí en tu tregua de mierda ¿Dónde estáis? ¿Por qué José te lo juro? No tengo idea No para de llover Ya no quiero pelear Ya, 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 ya Puta la concha te muero Mi karma Ya Ah, me corté Me sacaron madera Ya Mucho mejor Estos culiados nos abandonaron ¿Por qué no nos vienen a juntar? Yo estoy cerca del spawn Vi como se mataban ¿Ustedes están mal, eh? Ah, bueno, hay una araña aquí ¡Chucha! ¡Jorge, Jorge, Jorge! ¡No! Yo le quería salvar Mi vida no vale nada Te picó una araña rincón ¡Chuta! ¡Gerardo no hace cuenta, cheers! Unos beats por los gritos del FxD ¡Bueno, Gerardo! Gracias, guachito Ah, yes, visión Eran los shaders, eran los shaders Wean perdido, ahora la madre a Gabi ha sacado Y ahí ha sacado más madre ¡Aaah! ¡Sacamos la can... Ok, creo que fue la Gabi ¡No! Ese grito fue el más falso que escucha en la vida ¡Aaah! ¡Aaah! Fue como si la Gabi se fuera cayendo un uno, yo sé ¡No! Hay un alien o zombie ¡No! ¡Vuelve a por mí! ¿No te des cuenta que hay como 87 enemigos, wean? Y... Puta, ya, vamos a aburrir de morir ¡Aquí está la casa, la raja, wean! ¡Gavi, toma! ¡Ah! ¡Ah! ¿Y a dónde vamos a ir a...? Toma ¡Ah! Vienen siguiendo como tres, pues allá ¡Buena! ¡Me peguen! ¡No! Fue el... ¡Ah! Fue el zombie Es que no podemos vivir de noche Es que... ¡Pero está lloviendo! ¡Carlo hace de día! ¡No puedo hacer de día! ¡Oh! Tenía una excusa pa' todo ¡Pero! ¡No soy dios! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Buena, Gai! ¿Dónde chucha sacaste la espada? ¡Ah, buena! ¡La hiciste puta querida inteligente, wean! ¡Toma! ¡Me caíste ahí! ¡Carlos me la dio! ¡Ah, puta! ¡Yo te estaba tirando! ¡Te estaba tirando flores, wean! ¡No te las mereces! ¡Devuélvela! ¡Ay! ¡Me están matando! ¡Carol! ¿Se bajo la dificultad del servidor? ¿No? ¡Ah, bueno! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Bueno! ¡Morir luchando, Carlos! ¡Vamos a tener, wea! ¡Vamos a poner la música de nuevo! De hecho, morí de nuevo. ¡Che! ¡Oh! ¡Buena, weona! ¡Como que me cuesta hablar de él! ¡Ay, quiero mi espada! ¡JORGE! ¡Este tira un huevo! ¡Otra! ¡Otra! ¡Este tira un huevo, gallina! ¡Viene una horda, conchito! ¡Buena, por fin llegó Carlos! ¡Este tira un ser humano! ¡Un ser humano! ¡Con quién hablar! ¡Me puede moverse a mi flecha! ¡Un ser humano! ¡Con quién razonar! ¡Esto salvaje, weon! ¡Se robaron las probandas! ¡Tararataratatatatam! ¡Pero weon, mira, mira, mira! ¡Estas peores son más lentas que el pana de caca! ¡Ja, ja, ja, ja! Estoy con la barbarie! Acá. ¿Cuándo se hace de día? ¡Uaén la cagó! Y lo peor es que cuando se hace de día los zombies van a quedar vivos por la lluvia. ¡Ja, ja, ja! Pero quiero ver lo que estoy haciendo ¿Tú ves el brillo? No veo nada ¿Tú ves el brillo, cabrón? Quiero cortar las tetas, cuidado, ¿qué está pasando? Igual Ah, tengo una espada de Sopra Por si a alguien le falta Es que nos vamos a morir igual Me han dicho que me vienen zombies del mar Los chilotes Se está haciendo de mierda Finalmente Son de chileas de chileo ¡Buena, salida el zombie, güey! Perdón, güey, te empuje No quería hacerlo Vi eso, fue hermoso ¡Pero de yo ver, güey! ¡Buena, Jorge, güey! ¡Junta en agua! O sea, toques madera y vamos al lugar ¡Por favor, hagamos algo! Ven, 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 por favor Carlos, ¿por qué dijiste? ¡Ya, pero quiero! No, 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 pero quiero, quiero, eso Quiero ir a donde Jorge quería ir Sí, por eso Digan así ¿La hueá mala o la hueá de acá? No importa su vida ¿Aló? 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 Yo estoy con la lágrima acá Estamos arriba Sube Ya, voy, 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 voy Los pego Ahí voy a... Ya Voy a abrir el poder para que te vayas a YouTube ¿Pero seguir derecho nomás? Lo que tenemos es cualquier mesa crafteo Desparramada por el mundo Me encanta Por acá se me caigo Jorge se... ya ¿Quién está directeando? El Carlos El Carlos El Carlos es buenísimo Jorge tiene una veja en el hombro, weón Déjala vivir, weón Es que me mate No me ve Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí Sigo, sigo No, 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 aquí no es esto, poco ¿Aquí no es esto, poco? Ya, ya, sí ¿No has dicho ni nada, weón? ¡Chancho! ¿Cómo me dijiste, conchito madre? Usa si le gusta de aquí Igual está rico aquí, weón No, si no está mal Está bonito Pero... Es que al otro lado está como para llegar e inconstruir así Pero acá podríamos crear una civilización De cero También Oye, sí, weón, está el pedazo forado y la concha de tu madre aquí Exacto Acá podemos hacer una comuna Y allá hay un busquicito para sacar madera Lo que está, weón, este lugar Podríamos comprarnos la percela y cada quien hace su casa aquí Podríamos hacer un muelle y establecer rutas de comercio ¡Ah! El Jorge todavía no está contento, el Jorge, weón Eres muy exigente ¡Hombre! Está bonito ¡Ah, hay una montaña! Pero aquí vi... O sea, carbón y... Ya, a quién no me gusta Yo soy de Kino, eh El Haru offline Sí Carro de Madrid con esto serían 10 bits Hola, Haru Todo este sector... Buen nombre Ma, allá también está plano ¿Dónde? ¿Acá tú? ¿Sabes qué? Me gustó más donde estábamos antes, weón Ya, weón, yo hago mi casa acá Y acá abajo también está plano Ya, la ermitaño ¿Puedo hacer un cambio? ¡Cielo! Weón, mira, está a todo plano Chibucha Sí, 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 sí Jorge tiene razón Porque acá también hay... Está a todo plano Para meterme en la mina Aquí, weón, en la provincia de... Sí, weón Matemos una vez, weón Cabros, me perdí en el supermercado Nooo Cagá, pero weón ¿Dónde están? ¿Dónde te quedaste? Weón, qué vehículos reponedores No, 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 no Calma, me vas a morir Busca comida No, 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 no La cajera Me va a querer un guato Ha subido así viviendo La cajera es tu mamá ahora No, pero Carlos... No, pero ahora Carlos El gerente del supermercado Cuenta la historia de Carlos Carlos se perdió el supermercado Y cuenta la historia de Carlos El Carlos se hace dueño de Walmart, weón Así se vuelven gerentes lo... Las personas Nacen en un... Se pierden en el supermercado Se pierden en el supermercado Después de descargarse de un poquito Y ahora el doctor Oh, le gustan tontas Hemos dicho weón peores Oh... Te... Hemos dicho weón absurdo todavía Ayer Todos los animales no Oye ¿Qué te pasó, weón? ¿Por qué me pegai? ¿Qué? ¿Qué juega te hice? ¿Qué juega? Bueno, pero ellos tienen dos opciones Porque tienen esta opción Y la anterior Yo me gusta... Me gusta esto, weón Me gusta esto, weón Yo te voy a olvidar de estar lejos de... ¿Qué tal a Jorge? Un pollito chiquitito, weón Como le ponemos al poder Comiendo la merma Bueno, que esto Este pollo culeo sería para Gerardo ¿Qué es la merma? El desecho El desecho El desecho de los... Club de Mercado ¿De cuándo se llama merma? No, de hecho Merma significa desecho en cualquier... Cualquier... Ah, esa es la chucha Significa desecho Rubro Weón, mira acá Weón, mira acá No, si te... ¿Te acuerdas que ayer estábamos conversando de cómo el... Había gente que abría los yogures y se los comía a media en el supermercado? Sí, weón Esa es la merma Eso se podría considerar la merma Sí, sí ¿En serio? No tenía idea ¿Nunca te comiste un yogur en el supermercado? No tenía infancia ¿Nunca habías tenido una bolsa de arroz? ¿Nunca habías tenido una bolsa de arroz? ¿Nunca hiciste arroz en el supermercado? ¿Nunca hiciste arroz en el supermercado? ¿No te probaste un poquito de tallarina, weón? ¡Oh! ¡Oh! Weón, igual los árboles están más lejos que la chucha ¿Sabís que voy a plantar unas weón acá? Yo acá he cortado por el... ¡Oh! ¡Está bien, Jorge! Tengo carne, eh Verdad No me gusta esa palabra, weón No me gusta esa palabra, weón Sí, tampoco Suena como smegma No me gusta, weón Ya, pero ¿para qué? Lo tenía que ir Ahora no puedo parar de asimilar una con la bachita ¡Pero sí o no! Sí ¡Tiene razón! ¡Por eso me enoja! Es smegma Es smegma Es smegma Qué palabra de miñor, tal weón Le dijeron el peor nombre Pero si tú tú dices Le cae... Le cae súper bien esa palabra a lo que es Sí Luego tú lo ves Porque es una palabra de mierda para una mierda Luego tú lo ves y dices Sí, esto es smegma Sí, esto definitivamente es smegma Me estás engueando, Javier Javier Javier, es el hecho que queda en el pene cuando no te bañáis Pedro, cuando directo Loco, directo ¿En serio? Sí, de verdad Bromomento Es que sí Literalmente un bromomento Un bromomento Un bromomento No, no que no... Fuiste demasiado rudo, weón ¡Ja! ¡Demasiado rudo! ¡Qué wea! ¡Jorge! ¿Qué estás queriendo decir? ¡Jorge! ¿Estás investigando algo, weón? ¡Explícimo y explícito! No puedo creerlo, Jorge, esa wea es afunable hoy en día ¿Por qué? ¿Por qué? Funamos a Jorge Y pasa esto Mi fama se divorciaron Genuinamente no sé Yo cuando me funan Sé por qué me funan Pero no sé por qué ¡Sé por qué me funan! ¡Funa! No, ahora genuinamente no sé No sé qué Jorge está bien, nada lo mismo Todavía hemos dicho cosas funables ¡Yo he hecho un video funables! Jorge Ya sabéis qué más Yo voy a hacer mi casa aquí El donde dijo Jorge Porque igual está rico El Jorge El donde dijo Que donde dijo una mierda Pero... ¡Oh! ¿No sabéis si tomarlo como un insulto o como un halago? Sí, yo creo que en verdad Sí, yo creo que en verdad Está de vuelta Ya va a ser una torre Efe, ¿dónde está ahí? En el corazón del Carlos No, es que necesito que me matís ¿Me podéis matar? ¿Puedo aparecer a la concha de tu mare? Sí ¿Cómo puedo no aparecer a la concha de tu mare? ¿Tenís lana? ¿Tenís lana? ¿Tenís lana? ¿Tenís lana? ¿Tenís lana? Cuidado, no te caigas Ves para acá, pasa tu lana Aquí hay lana Mátalas Carlos Mátalas Gaby, tengo comida para que te cures vida Por si lo prefieres No, eh... No, es que... Eh... No sé qué pasó Pero no estoy guardando las cosas que... Que saco ¿Te acuerdas que la otra vez también me pasó? ¿No? Que no... ¡Toma la lana, weón! ¡Toma la lana! Aquí tienes tres Gracias ¿No tenemos que esperar a que salgas de noche para poder dormir? ¡Ah, no! Que solamente voy a poner el punto responde ¡Ah! ¡Esto podemos hacer! ¡Me falla! ¡Me sorprende! ¡Me falla! ¡No puedo creerlo, weón! ¡Ya vienes para acá! ¡Hay que entender así, vos! ¡No, ahí! ¿Qué si yo con catsup? ¡De mierda tengo mi, weón! Bueno, teníamos como 87 mesas de crafteo, pero no tengo ninguna, weón, ya! ¡Estoy mal! ¡Estoy corto en madera! ¡Ah, están acá! ¡Hola! ¿Quién se había anido? ¿Dónde, chucha, está ahí? ¿Dónde, chucha, está ahí? Aquí está, ya Eh... Hacele dos clips secundarios a weón ¿Te dijo punto de respawn listo? ¿Respawn point algo? Mmm... Me dice que solo puedo dormir... ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Ya está! ¡Ah! No se leí pequeño Listo A ver, a ver... Un placer siempre matar a alguien Siempre es un placer de asesinar a alguien Calma, necesito Maldana para hacer la cama Pásale, weón Barra de tarea esa, weón ¿Qué están hablando los cabros, weón? Tengo un café con crema en trato de frío, weón ¿No está en frío? Hmm... No está en frío Sí, pero el café frío es rey, weón Eh... Bueno... Depende Es que con crema quizás sí está Sí, con crema sí Igual, weón Va ¿Qué? Jorge, creo que fue un cumpleo No... No te estaba insultando Está bien, sí, weón Miren, lo voy a matar a vaca Voy a matar a todos los animales, weón Miren, lo voy a matar a vaca, weón Maldito ¿Loco, pudimos crear una granja? ¿Por qué no la mataste? No Después yo creo mi caja de siempre ¿Pero por qué no? ¡Ah! Ya, weón ¡Oh! ¡Ay, Carlos! Igual Loco, teníamos los animales acá listos Para hacer la granja Listo para... Siempre defendían más fuerte, weón ¡Randerson, vacas! ¡Muchas! ¡Randerson, vacas! Ya tengo mi cama ¿Me puedo salir y volver a entrar? ¿Sí? Sí Dale Sí, 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 sí Adiós No sé por cuál Ay, no tengo idea No lo sé Es que... Es que... Driver, deja volarte, weón Eso es una semana Te lo has volado 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 ¿Cuál es el que más funa? ¿Qué? Hijo de Cesario ¿Qué? ¿Qué? El carro defendiendo a sus amigas vacas ¡Ya! Sí Weón, no quería la muy temprano en el stream Pero el chat ya lo... Ya lo... Ya lo adoptó Katsu te voy a quitar un mod No, me tiré Jejejeje Ah, pues Katsu viste, weón El único mod de calidad ¡No! 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 A la la de la... ¡No! Deラ de sl geschafft De gratis Puta la wea No tengo madera ¡¡Cuálquiera madera hay acá! Carlos, tráeme 873, tax, por favor. ¿No? ¿Vamos a comerciar? Bueno, te doy parte. ¿Server capitalista? Oh, eso no funciona. ¿El poder no funciona? ¿Ningún modelo funciona? No, ningún modelo funciona. Igual que en la vida real. Increíble. Creo que es raro que ya hemos intentado hacer un modelo capitalista, y no funcionó, y uno socialista. Tampoco funcionó. Y ahí hemos terminado prendiéndole fuego a todos. Sí. Es increíble. No, esto no se asemeja nada a los hechos que están pasando en el mundo hoy en día. Sí, como los... Somos los Simpsons, güey. Le dijimos el gol del... El incendio de Australia. El incendio de Australia, sí. Ahí. ¡Buevo, ya! ¡No! Ya, cuando pueda, ¿no? Bueno. ¿Se puede dormir? ¡Me van a matar, güeyo! Traigan sus camas para acá y se hizo un... Hizo un pupulucho aquí. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Aparecí de noche. ¡Arri! ¡Oh! Pero... ¡Oye, tengo cama! Dormí. Leíste tu lana a la Gabi, sí. No, la tengo yo. Allí, aquí. ¿Quién está haciendo la casa? ¿Quién está haciendo la casa? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? El F siempre hace la casa ante nosotros, güey. Y siempre vivimos en tu casa, jugamos de cachao. Y después se van y van y van. Y después se van y van. ¡Pah! Es muy difícil de sentir. Sí. Es que tu casa es muy fea, güey. Siempre son iguales. ¡Ya! Nada, siempre está. Es cuestión gratuita, eh. Estoy de acuerdo, Jorge. Escuché. ¿De dónde quedó la Gabi? Estoy con el Carlos. Está acá. Ay, 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 ay. Pensé que se había llegado al principio, güey. ¿Cómo le subo el brillo esto? Espera, te voy a hacer una... ¡Anda, gráfico! Una tocha. ¡Cociones! Por favor, güey, no había venido, güey. Ahora es un hogar. Y yo. Ya, yo me he caído el ojo. No, veo peor, güey. ¿Cómo va a ver peor? No sé. Ya, ahí pusieron tortita. ¡Oh, güey, tengo árboles calmados! ¡Ay, vea finos! ¡Uh, veo todo! ¡Ah, pero pusiste una fecha! ¡SORIO FUY! Ya, dejémosle. Este güey se llama Gerardo. Ya, este es de nosotros. Ya. No nos va a matar. Mira, ellos queriendo la granja y nosotros en un hoyo. No, güey. ¡Gerardo, Gerardo! ¡Gerardo tiene fuero! ¿Dónde está Gerardo? ¡Ahí está! Está en la cama. ¿Quién es Gerardo? Un pollo. ¿No conocí a Gerardo, güey? No. Es el pollito. ¿Quién está puteando el fondo, güey? ¡Ah, el Maxi también está jugando! ¡El Maxi también está jugando! ¡El Maxi! ¡Oh, tiene una, güey! ¡Ya se va a cerrar, güey! ¿Qué es eso? ¡Esto es el Render! ¡Tengo una hacha, güey! ¿Un Ender? ¡Vamos, pues, güey, a los chorros! ¡Vamos, güey, a los chorros! ¿Querís? ¡Vamos, man! ¡No tengo carne, sí, güey! Espérate, no voy a dar miedo. Espérate, deja el... ¡Toma! ¡Tú voy a enseñar, Gaby! ¡Mira! ¡Carlo está enseñando, Gaby! ¡Ah! ¡Ah! ¡Esto es carbón! ¡No, güey, no! ¡Por favor, no, Carlos! ¡Míralos los ojos! 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 ¡Cállate de la casa, güey! ¡Vete de la casa, güey! ¡Estoy demasiado lento! Pongo el derecho Aquí lo matamos, aquí lo matamos Y aquí pongo ¿cuándo, carbón? No, pongo el carbón abajo En la parte de abajo Y arriba pone otras cosas como, por ejemplo, los minerales La comida ¡GARLOS! ¡Míralos los ojos! ¡Míralos! Ya Bueno ¡No! 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 ¿Qué puta el pendejo culeado? Uh, ya, tengo el lingote de hierro ¡Ah, Gerardo por la chucha va a ir a esta matante a ir así, weón! Gerardo, escúchame, voy a tener que asesinarte ¡No! Gerardo, no, vuelve a casa, weón No ¿Dónde chucha? Idealmente el buen pollo ¿Pollo, culián? ¿Dónde estás, weón? No, se me perdió el Gerardo, weón Jorge, please Gerardo ¿Y qué hago con el lingote? Es como la madera o la piedra para poder crear herramientas ¿Dónde está el doy Ender ahora? Hay 3 Ender ¿Qué es el doy Ender en tu casa? De hecho, a ver, pero también No, weón, pollo, culián ¡Ah! ¡Cómo te odio! Gerardo, por favor Todo es nuestra aventura Gerardo, Gerardo, por favor Gerardo, por favor Ya, yo puse una escalera A la puta casa Oh, pollo reculeado, weón No, no puedo creer en esta weón Voy a matar a tu mamá Si sigue así, conche tu madre Oh, por qué weón, yo sé su mamá Yo tiré el weón Voy a matar a Jorge, weón Voy a matar a Jorge, weón A ver, Gaby, tú ya estás Pásame el lingote de hierro Pásame el lingote de hierro Ya Pollo reculeado Yo soy la mamá de Gerardo, weón Toma Gracias Bueno Oh, ¿cómo se hacía esto? ¿Cómo me hiciste esa cama? Eh, con lana Oye, guleado, ven pa' acá, mierda ¿Y con qué más? ¿Solo con lana? No, con 3 de lana y con 3 de tablas de madera ¡Ahí quedaste! Ya, lo tengo, lo tengo Tengo a Gerardo, ya Bueno Misión cumplida ¿Tienes lana o no? Ahora la voy a sacar Sí, no Puche No tengo nada ¡Alta! Bueno, hay 3 creeper Efe, tu cosa está destinada al fracaso Pucha, te tengo fracaso, weón ¡Mira! Toma Uy, ¿por qué hay tantos monstruos, weón? Te digo Tan difícil Pero nunca puede ser tanto Me apretan la E y hay un... ¿Casté que hay un icono de un escudo en el... Al lado del libro? Gerardo, ¿todas? Ah, bueno, Gerardo Ya, ponlo ahí Ahora puedes bloquear Cuando te tiran flechas Nice ¿Y cuando el FB pega? También También sirve para bloquear a sacos de wea Así que te quede Wea, a ver si ahí está de... ¿Es eso de día o no? No No, sabía o no Gerardo, Gerardo lo sabe De hecho estoy protegiendo al pollo con mi vida ¿Por qué? ¿Por qué Gerardo? ¡Ay, este cordero asado! Ah, ahí puse la comida Pero, weón ¿Qué? De tu madre, weón Con la mierda Yo la tapo, yo la tapo ¿Qué? Creeper, weón Diado, me cago con tu mamá, weón ¡No! No 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 De hecho No No. Buena, es Gerardo. Yo de mi vida... ¿Vos podías usar ese arco? Toma tu chuleta. Chuleta. Eh, sí se puede usar, pero... ¿Pero qué fue eso? ¿Estás comiendo? No. Ah, escuché algo. ¡Oh, espera, Diego! ¡Bueno, Diego! ¡Qué emoción roja del Play Day! Bueno, las noches duran mucho. Sí. Puedo usarlo, pero no tengo flechas, así que... ¡Era! Y las flechas que te tiró el mono, las vas a tener siempre ahí. Se gastlan. Ah, sí. No, se desaparecen eventualmente. Si es que no tengo nada que hacer, voy a picar hasta abajo. ¡Que le acompañaron, eh! Voy en el F acá y yo todo una vez... Es que no tengo pico, solo te puedo mirar. A una piedra. Puedo mirar y robar lo que hace acá. Por favor, no. Siempre es un buen plan. Siempre es un buen plan. Robar. Toma. Este... Ah. Te voy a depurar dos años haciéndolo con la piedra. ¡Deja mi amigo! Te amo, te amo, te amo. Te amo, eres el mejor punchet. Nada más, sí. Bien lindo. Ahora sí se lo diría, cabros. Vamos, al fin. Se acaso. Bueno. Es una dulzura, güey. Te amo. Güera, Jorge. Mejor que... Te dejo esa carne para... Gerardo también quiere... ¡No, güey! ¡Gerardo se hizo grande y ahora es feo! Mátalo. Mátalo. Mátalo, güey. Creció. Mátalo. Se ha murió. No, se escuchó algo. Es una bruja, creo. Sí, había una bruja por acá. Esa mismo. ¿Cómo hace? ¡Guau! Me querí hueviar. ¡Me muero! ¡Chuta! ¡Qué hueviar! ¿Quieres pelear, güey? ¡Gay, en modo de defensa! Tengo un escudo ahora, es feo, güey. Vamos a hacer un hache de diamante. ¡Qué buen lugar es este! Voy a abrir. Estaba a sacarle la chucha, güey. Si venía de una sola. ¿Qué finiste para acá? ¿Viste la montaña, güey? ¿Viste la cascada que te tengo acá, culiao? Bueno, eres el mejor porque te amo. Te amo, güey. Te amo, eres el mejor, güey. Te amo. Ni la he visto, conchu. ¡Sí! ¡Está hermoso, güey! Si por eso te dije, güey. ¡Está hermoso! Mira esa montaña, güey. ¡Recta! Sí. No podría haber nada mejor. Mira, está recta. Esa montaña, cúbica. Está recta. Mira esta montaña, güey. Literalmente está recta esa, güey. Mira, y allá... Viste el... ...que podés saltar y matarte. Es impresionante. Es mi lugar favorito. ¿Qué fuiste? ¿Dónde está ahí? Está ahí arriba. Aquí me puedo suicidar fácilmente. Voy a hacer una casita. Nice. Ni una bruja. ¡Oh, no! ¡Gerardo! ¿O era esto el Gerardo? ¿Quién chucha era Gerardo, güey? Ya ni más, güey. ¡El puño! Solo hace que murió. El loco murió, güey. ¡Ah! Vamos a hacer una cajita de zapatos. Pa' vivir. ¿Cómo... ¿Cómo me hago un hacha? Ya. ¿Pero por qué no vieron a viajar con nosotros? Ah, no, no. Está bien que hice usted allá. Piensa, ya no. ¿Por qué? ¡Mátate! ¡No! Yo me quedo con ese que hizo usted allá. ¡Ah! Hay una bruja, güey. Sí. Sí. ¡Mátala, güey! Carlos, Carlos, Carlos. ¿Cómo me hago un hacha? Con... ...dos palitos y... ...y tres cositas en la esquina. ¡Ya! ¡No se mató, Efe! ¡Lol! ¡Oh! ¡Una calabaza! No, güey. Deja mi calabaza, conchetumare. Te voy a sacar la cresta. Todos los días. Todo el día si la tomáis, güey. Ya, me gustaría. Toma. Toma tu calabaza. Pero me llevo a las puertas. Bueno. Me gustaron, güey. No, la verdad, no. Que sabés que era mía. Sabés que te voy a empezar a romper la casa, güey. No, por favor. Ya, toma las puertas. Dame todo lo que me sacaste. Tenga, güey. ¡Ja! Te llevo conchetumare. ¡Ja! 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 ¿Pero qué te saqué? Toma. Es que pura basura, toma. Voy a sacarte de la morra, güey. ¡Gracias! ¡Ah! ¡Me diste esto extra! ¡Nice! Una flor. Toma una flor. Una flor para una flor. ¡Oh! Tienen unas minas puertas aquí. Voy a hacer un sendero para irme a su casa y robar. ¡Ah, espérate! ¡Ah, buenas! Carlos, tenis piedrita que me di. ¡Ah, pero Gaby! ¿Con una... ¿Con la piedra te sigo una mejor? ¡Ah! De la misma forma. ¿Qué cosa hay? ¿Tenis piedra que me di? ¿Tenis piedra? La Gaby tienes. Sí lo puedo. Gaby, dame piedra, güey. ¿Qué? Piedra, tenis piedra. Escamote. Tiremos escamote en la cabeza. ¡Mátame! El adoquín es piedra. Tengo hierro. Sigue adoquín. Sigue adoquín, adoquín. Dame la adoquín. Dame la adoquín. Dame la adoquín, dame la adoquín. Dame la adoquín, déjame. ¿La tenis? ¡Sí, pues! Me la pasé. Me la agradezco, güey. Se le hagas... Se la acompañe. Si, si una ballesta y unos cohetes poder disparar con cohetes con la ballesta, logro. Me gustaría. Increíble. What?! Sí. ¡Tani! ¡Infreible! Ahora sí, güey, ahora sí puedo sacar madera, ahora puedo mejorar mi casa. Finalmente. Yaig. Estaban escuchando a la canción por 3 horas Si Lo haría ¿Qué canción es eso? Una del Quirly ¿Y quién es copyright? No sé No, en verdad Este es Nintendo Pero Nintendo últimamente no se pone tan bueno con el copyright Si, está relajado el tío Nintendo La voy a sacar harta madera. ¡Voy a la gala! Sacando madera. ¡Ya! ¡Estamos bueno! ¡Tiplojeras en una casita! ¡Yo te la preparo! ¿Pero queréis jugar Minecraft en todo el juego? ¡Bueno ya! ¡No! ¡Ah, weón! ¿Qué pasó? Disfruté la canción de Kirby, weón. Pero escúchala, weón. ¡De rica! Disfrútala. Disfrútala, goza. Mientras podí, weón. Ahí está la casa de la weón con la chucha. La misma weón, el mismo tono hace 3 horas. No es la casa simétrica. ¿Puedo construir mi casa al lado de la suya? Sí. No. Ya, pero... ¿Ustedes van a vivir juntos? Siento que no, weón. ¡No! ¡Concha de tu madre! ¡Me cago en la puta que me parió, weón! ¡Gracias, Maruquillo, por la suscripción! ¡Vale, perrito! ¡Te quiero mucho! ¡Eh! ¡Eh! Loco, la cosa de poner el grito cuando alguien se suscribe es lo mejor que he hecho. ¿Ese fue el F? ¿Qué cosa? Ah, no. ¿Qué cosa? El grito que escuché de fondo. Ah, no. Fue mi hermano. ¿Queriste le grites para que sepáis la diferencia? No, no. Es que creí que... Por un momento... De forma rápida te había ido del micrófono y empezaste a gritar. A los enroces. Es algo que yo haría. Claro. Casita. ¿Cuánta madera hay que tener para tener una casa presente? Caleta. Más que la chucha. Más que la mierda. Pero más que la cresta. Pero más que la chucha. Pero más que la cresta. Jajaja. Ahí lo voy a dejar para que el chat se enoje un rato. No te la hagis. Está sacando madera. Está talando. Deforestando. Ah, perfecto. Deforestando... La flora nativa. Güey. Como debe ser. Oye. Mierda. Me pegaste. Puta, perdón. Güey. Si te cruzáis en... Me dan ganas de sacarte la cresta. Güey. Así funciona mejor. Ni me mirí, güey. Mejor. Güey. Me perdí. ¿Por qué creís que se canceló la vez anterior que estábamos jugando con los chiquillos? Sí. Yo le estaba quemando... Igual me dan ganas de quemarle la casa, pero bueno... A los que saco un ya. No. A los que saco un encendedor. Claro. Si F ahora es un ser de luz, ¿es esto en el micrófono? ¿Té? Un saco hueá en el micrófono. ¿Té? Así es. Lo demás es un ser de luz, pero ahora... Es verdad. No tengo nada que decir. Ya sabés qué más. Gaby, eh... Si te dan estas huevas, mira. Hay unas huevas que se llaman saplings. Si te las dan, puedes plantar árboles de esa pelugaza para no tener que ir... Caminando a romparte. Aquí entro está árboles, güey. ¿Y de dónde lo sacan? Te lo sacan los árboles. Te lo sacan los árboles. Te lo sacan los árboles. Me perdí. Se perdió. ¿Dónde está la casa, güey? Yo también me perdí por la coche. Gaby sabe dónde chucha está la... Ah, mira ahí es calabaza. Bueno, hay que jugar con minimapas. No tengo idea. Carlos, tenemos que jugar con minimapas. No importa si se nos cae el pene, bueno, hay que jugar igual. Qué huevete. Ese nunca fue el problema, Jorge. El problema es que no tengo idea de cómo se hacía para ponerlo en un server. Me vas a terminar aburriendo. Puedes cambiarla en cualquier momento F. Ya, bueno, sí. Ya, Gaby, ¿qué canción querés escuchar? Tú eres la invitada o no? Y... Una buena situación. ¿Tengo para elegir? ¿Lo que quiera? No. 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 Supongo. No sé. Espérate. Pero, güey, depende de lo que queráis escuchar. Si es buena, sí. Si no, no. Puta la hueá, me perdí brígidamente, güeyón. Igual me perdí. Carlos, ¿me decís tus coordenadas? Pongan temporales. Espera, darte unas patas. ¿Dónde se ven las coordenadas? Apretando F3. Espérate. Donde chucha esté Gaby, vamos juntos, güey. F3. Tírate las coordenadas, Carlos. F3. Oh, ya. Pero acá hay demasiada información. Ah, no. Ah, calmado. Espérate, creo. Creo que... Creo que ya... Ese símbolo de menor A era un... Estoy a la chucha. Venga, no vas a... Oh, ya vi a alguien. ¿O no? Hola. ¿Tú? Ah, hola. Ojalá no funeran a Carlos. ¿Por qué me funerían a mí? No, mejor... Los infunables. No, no digan eso. No, no, no tenemos ese... El despertador palestino. Oh, yo no sé cómo se acordaba de esa hueá. Creo que es el mejor video que he hecho. Una referencia racista. Una referencia al racismo. Estoy harto de la chucho como... No, no creo que se haga de noche y perder todas las hueás que saquen. Me voy a cortar el pene si no se puede. Yo quemar el juego, dijo el loading name. ¿Por dónde empezamos? Yo no sé por qué pensé en palestino al equipo de fútbol. ¿Por qué a vos te gusta tanto agarrar para jugar al equipo de fútbol? No sé por qué pensé en palestino. Y después dije no. A puro guachipato. A puro guachipato. No sé por qué pensé. No sé por qué me miré. No puedo ver mi cara. Puedo ver mi cara. Puedo tocar mi cara. No sé por qué hice aquí. No sé por qué hice aquí intentando ver las coordenadas y ahora estoy pegada en un ítem en el tercero. Pero... ¿Cómo cambio el primer? aprieta toda la huella que te da frente que fácil cae a volar, cae a volar puedo ver mi cara mirando un bloque fijamente ojala estuviera volado what? vamos a jugar a esta huella con ustedes para soportar esta tortura puchita me podría haber hecho una casa hace un chorro chucha no y no tengo cama pero si tu cama esta acá tengo cama? si desde cuando? la hizo Carlos cuando me dijo que te diera que diera lana ya durmamos? hagamos puto hay 3 camas cierro la puerta por ultimo una de Jorge si si voy a mi casita no voy no me quiero acostar al lado de la Gaby puta la huella ya vi voy me pasais la cama Gaby? no ¿te ha costado? uyy la pagué un jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Bueno, este va Jiménez Mira la cantidad de weas que hay afuera Están quemando En un hoyo Mira la wea ¿Por qué no hacen lo donde yo dije? Hasta ahí Fea tu wea La tabañilla Tenía un creeper al lado de la casa ¿Dónde? Aquí Puta la wea Oh, loco ¿Qué? Me voy Pucha ya, la voy a hacer allá con ustedes mejor No, hágala donde quieras Me siento muy ermitaño Está ahí al lado, yo pensé que estaba ahí lejos Me siento ermitaño Bueno, ya Qué floje Está muy lejos Ah bueno, si yo voy a hacer un camino para allá, está armado ¿Cómo se llama la música de fondo? Se llama... Eh... Buder Wilding De Girby Fue a F Fue a F ¡Flecha! ¿Tiene flecha? No, flecha, flecha Es un sacudo wea Es un pollo ¡Felicidad! 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 ¿Sabéis que no me han suponido a ningún trabajo en la casa? No tengo feo hasta serie Yo tampoco No, yo si wey Bueno, te hice la meta Vamos a abortar bien Yo no se que hago ¿Sabes que me aburr... Me arrepentí, me voy a quedar acá en esta casa Vos no querés jugar Minecraft Carlos, vos querés jugar Genshin No, 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 no No, 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 no No quiero jugar más ¿4 y 10? Puta Puta hueva Perdón Yo también Está bien, perro Hay que hacer la misión diaria Para que inconsistencia Tengo que completar el pase Ni cagando Tengo que llegar al 30 del pase Pero son 50 niveles Me conformo con la entrevista Oh, el driver, ¿qué le sucede? ¿Por qué? Está enojado Jajaja Mira Carlos, hice un horno ¿Dónde? Estaba haciendo un horno Buena Gaby Buena Gaby Esa hueva es una tan sarcástica Me encanta Perdón Eh... Ya, ahí Me hizo el camino para su casa Vuelta como me alejo Jorge, rompamos el agua ¿Qué? Rompámosle la casa Yo tengo mecheros No hay para qué romperla No ¿Por qué? Tengo dos mecheros No es chico Es de lo malo en este lugar Que no hay ni una hueva para minear Jajaja Jajaja Vuelta como me alejo Vamos por el camino al in ¿Qué pasa? Oh, man Carlos ¿Tenéis más piedra que me di? Eh... No, F Tatuada en... Ah, ya tengo un poquito ¿Tenís tres? F ¿Querís que te dé una picota de hierro mejor? Para que vayas a minar Ya Ya No voy a ir a minar Pero la voy a usar No, te voy a dar una picota de hierro Ya, pero no voy a minar Pero la voy a usar Toma Uy, no veo nada con los cheevers Vale, te quiero Te quiero, Carlos Quiero que me devuelvas los tres de hierro cuando encuentres más No, esto no es capitalismo Y si te pido por favor Tira flecha O el tira flecha Ah, no hace un escudito, guacho Y vos que el que tengo Te tenís cierto No lo sé No he costado nada de hierro, por eso te estaba quejando ¿Quieres una? ¿Quieres una de hierro? Estaría en deuda Estaría en deuda contigo ¿Sí? ¿Lo estarías? Flúter Flúter Me falta una madera Me falta una madera Viste si tuviera un minimapa Vería donde me morí Seguí una madera a la casa para hacerse un escudo, Jorge ¿Dónde está ahí? Jejeje, pobre No tengo madera No tengo madera Poco piedra Estoy buscando donde me morí Que probablemente me mate de nuevo Toda la chucha, Carlos Creo que está la chucha, Carlos No hay escultor Vivo en la casa, el F por ahora Ahí es escultor Ah, me rindo No te voy a cobrar Bueno, sale a matar vajas de nuevo Mierda, se me rompió mi pala, wea Toma, yo tenía otra ¿Le diste una de hierro? Ah No No, eso es bien malo el mundo ¿Quién lo dijo? No está malo ¿Me gusta este lugar? No, no está malo Acá Está mejor que la otra, wea Que estaba delante Sí, es que la otra No, creo que esa, wea Difícil No, no Ya sé que no encuentro a mi, wea Eso no Aquí No, aquí no Es que, wea, a mina Voy a minar Ah, te acompaño Bueno Espera, ¿Dónde estaba la mina? ¿Dónde está ahí? Goles ¿Acá? Ah, hola Ya Yo voy a planar toda esta wea Por eso, eso también quería una wea plana Para que el F no tuviera que hacer nada Pero el F siempre plana ¿Cómo se llama esta wea? Tengo un top Complejo compulsivo Trastorno 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 Obsesivo Convulsivo Oh, sí, eso ¿Qué tiene aquí? Muchita El Toc El famosísimo Toc Gaby Vamos para abajo Abajo salen mejores cosas Ya Estamos muy arriba todavía A lo... A lo oscurito Sí Carlos, ya a lo oscurito Ya Ya, stream, weón Ya No podía hacer esas weas, weón Estamos streamiando, no podemos Pero hay consentimiento Ya, pero... Pero... Hay consentimiento, pero weón Pero... Lo llevo al lugar Nada que verlo Pero... Me encanta que la gaysa Más asertiva que el Carlos Es impresionante Sí Ya, empieza a dar un pico Este, regálame algo Regálame de usuarios Regálame tu merma, por favor Eeeeh... Mi smerm Smerm Por artigriá Jaja, toma 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 Espérate, tengo un pico de hierro Que no lo voy a usar Venga, ¿Dónde estáis? Mira, tenis madera que tenis allí Oje, ¿Dónde estáis? ¿Dónde chucha estáis? No puedo caminar, weón Estoy invalido ¿Dónde mierda estáis? No te veo Es que no tengo comida y no puedo correr ¿Yo tengo comida? Vamos a matarnos Ven empacados Donde hay comida, donde hay comer Gaby me pregunta Ah ¿Tú cuando chica, eh, como se llama? ¿Confundíais a Santiago Pavlovich con Carlos Pinto? No Ya, ya Pero... Es que mi mamá veía mucha tele Entonces siempre estuve... O sea, tuve muy claro cuál era cuál ¿Pavlovich es el que tiene el parche en el ojo? Si Nos cagaste toda la teoría Toda la teoría que teníamos Perdón Pero quizá aplica para gente que no ve tanta tele Si Yo juraba que era la misma cosa No sé... Dame tu... Dame tu... Dame tu norma esto No tenía un pancito Un pancito Un pancito Un pancito No, weón, no tengo nada Aquí tenía otro Oye, nos voy a hacer una gran calzón Calmao Es más pobre que yo, weón Puta que te estás... Este coño está haciendo caminitos Me cago Te Ay, cuando yo hice vía pública Y este coño me las destruía ¡Fue el calo, weón! No sé qué weón fue, pero... Me echaron la culpa, origen Weón ya hacía weón para todos Para la comunidad No fui yo Él se las quemó ¡Pero si no se puede quemar piedra, weón! Él se las quemó La destruyó Hay que cachís que fue este weón, po Ah, sí, fue el Carlos Me acuerdo que me enojé Y le quité... Le quité las vías ¿Te acuerdas? Sí Cortaba el camino Cortaba la casa de Carlos Si fué este weón Era lo que estaba Todo va inventado Todo va inventado Llegar a la casa de Carlos Y había tierra Un camino de tierra Cobro guaso Ya Me voy a dar un pancito Me muertan porque vengo del campo Por qué ven para acá Me tengo que... ¡Azme darle un pancito al niño! Tengo carne gorda Se lo tenés que matar a las vacas No, por favor, nos mete a las vacas Y... Tu como vegan Vale, gana, gana, vos puto ¿Dónde está Carlos? Yo estoy en tu casa y te iba a robar y no tenia nada Ah, estamos en la mina Ah, no, no quiero ensayar nomás No, estoy subiendo Sale, Efe Es un chaco caso No sacaste la carne que te dije, cagaste Cometela nomás, Jorge, dale Dame una, una nomás No me estáis Solo quiero una Valeria, weón Ay, ganamos por favor Cabro, ganamos por favor Hay que volver Si Ya Te comerías un poto Bueno, ese icono es el mejor que... ¿Qué? El icono del poto El poto Oh, el chat se me buggeó No corría Yo como, oh, porque está lento el chat El poto, weón, el poto El poto El poto Los poteros Oh, a ver con mi café, weón Oh, mi té Ah, que buen café, chico Una horse estáis quemando piedra, te quiero ¿Qué? ¿Fui yo? ¿Fuiste tú? No, weón, no fui yo Oh, no No, eso es poco Voy a tirar más piedra Con los pidos, chugarregos Voy a ir a vivir a la casa, Carlos, por mí Soy una pupa Me tienes que pagar ¿Qué te vas a pagar? Para que me fiches ¿Qué te vas a pagar, weón? Amigo, mejor te hago el puente que en tu casa, weón No Sencillo Te voy a dejar una... ¿A ver? ¿Vos sí te van las puertas? Tee Bueno, a ver qué atro Oigan, durmamos, po weón, que quiero seguir construyendo, por favor Ya Sería el peor pico del Carlos, pucha Ahí estoy, yo estoy acostadito Igual No puedo dormir Me van a matar Ese va a tener que pelear Cuidado, usa el escudo Ese va a pelear ¿Dónde está mi cama? Esa es la pochera de monstruos, weón No, weón, yo no voy a pelear ahí ni cagando Bueno, no, dormimos todos Tenía un flechazo en el mate, weón No tengo ni arma, weón Espérate, me vas a robar tu piedra O mi piedra, no sé quién era Toma Oigan, ya, lo estén sed No puedo, weón No tengo cama No tengo cama No tengo cama y voy a morir Pero ahora no me conozcas, po weón Había otra cama ahí No Pueden hacer cucharidas Carlos, me enseñó un comercial Weón Tu duerme la plata Mira, ya ¿Dónde estaba la casa? Pido en el rockelit Bueno, Carlos Hola Hola F sacaste el rockelit grande What? Oh no Me lo compro para jugar contigo, weón Me lo compro para jugar contigo No, no, quiero jugarlo Gaby, acá hay una cama Acá está, Gaby, ahí arriba Sí Ya Voy a poner tortillas, mejor Si es que me voy a dejar la cama y voy a dormir en la casa del carro Puedo dormir en la casa del F ¿Por qué? ¿Pero yo te voy a apuntar? El F si pudo, yo no puedo No, 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 no ¿Por qué vienen para acá, tontos? ¿Por qué vienen para acá, tontos? Me explotó en el camino, ¿no es cierto? Ya lo pueden explotar No, no puedo subir Puta, me van a matar Me mataron, conche de tu madre Pero si voy a aparecer aquí mismo, weón, calmado Pero perdí todo Pero está al lado No va Perdí todo Anda a pelear Igual no lo voy a jugar en esto, weón Ataca ahí Adiós ¿Dónde voy a pelear? ¿Dónde? ¿Te mataron, weón? ¿Dónde te mataron? ¿Pero por qué no dudaron para que...? Estoy subiendo ¿Pero por qué no dudaron para que se hace este día? Es decir, los objetos se demoran en desaparecer No podemos ahora ir muertos Bueno, no puedo dormir, se esquiva esa noche Ya, vamos Vamos a limpiar ¿Por qué me muere, weón? ¿Por qué, weón, con mis manos? De viniflor No sé, weón, no nos vamos a poder acotar al tiro, weón, acuéstense No puedo Listo, ahí está ¿Por qué? ¿Por qué tú podí? Marten, hace que... Yo no sé, ¿por qué el F puede, weón? No, dice que hay monstruos ¡Hay monstruos! ¡Hay monstruos! ¡Hay monstruos! ¡Ah! ¡Hola, traje de monstruos! Yo no sé, ¿por qué el F puede? ¡No! ¡Marder! ¿Qué fue? ¡No! ¡No te mato! Todavía hay monstruos Se me cayó esta, weón, la chucha Es que tengo tus palas, toma ¡No! ¡No, abo! Gracias por tu, weón ¡Ya! Llegaste, me mataron, weón ¿De quién fue la culpa? Tuya, weón ¿Ya quién fue? ¿Ya quién fue? Espera, espera, espera Por favor, por favor Entra, don Carlos Por favor, por favor No saquen tu cama No joder 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 Ay que esta muy inutile wea, se que no, no se puede, tranquilo No esta la wea Wea por que tenia que llegar, estabamos super, por que tenia que llegar Carlos regular, tenia que estar con el esqueleto a mi casa Ya pero apareziste al lado, ya pero apareziste al lado Ya pero apareziste al lado tu Yo venia a ayudar a limpiar el monstruo Ayudar mi cojo Vos trajiste los monstruos Carlos Yo no quería dejarte entrar Para que no trajiste los monstruos No se fue la segunda vez No no la ves bien, pero no la ves bien Empece de responderte en el inicio Yo? En el inicio Carlos, la conchima Si, recto nomas, por responder y camina recto Donde chucha, para donde va donde va Espera para allá No hay mucha ciencia A ver, te pongo una coordenada Por favor, por favor, por favor Pero si es que no lo habías puesto, ve el chat Si Ah, penchero madre, weón Ya me tengo que calmar, calmao Un momento, señor Ahí estoy yo, ahí estoy yo Au Seidek está culpa del chat Pues lo detenemos Eh, me mandaron las coordenadas, ya Menos 164, 7, 10 Menos 164, 7, 10 Menos 164, 7, 10 1, 2, 5, 3, 5 8, 9, 10 400 305, 6 9, 10, 11, 12 Se está haciendo desvío Baj chur . ¿Dónde están voltas, weónas por los cabios? ¿Dónde estáis, weónas? No sé ¿No es la biscuta? ¿Dónde llegó? Bueno, ya, 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 espera, 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 me voy a matar, mátate para que nos vayamos juntos para la huella de casa Ya, espera, acá hay una araña, mira, molesta Loco, es porque estaba muy cerca, eh Carlos, tu casa me murió Puta, no, déjame luz, déjame luz Ya No la destruí yo, solo Yo no sería capaz Puta, el zombie, la concha de la huella, muérete, quémate, concha de la huella Ya ven para acá, vamos Espera, voy a recatar las cámaras Me voy en lo más lejos posible de ustedes Ya, menos 164, 700, ¿cuánto era la huella? Menos 164, 710 Menos 164, 710 5, 20, 200, 300 Bueno, tu casa pegante, huella En la vida real Estaba en cuarentena, pero no más 164, digo, ¿qué me importa hasta, huella? Voy a llegar a las Paco, huella Paco Para no hacer caso, huella Voy a ir de primera línea, huella, no te van a pescar Tira a esa primera línea Tira a esa primera línea Ya, menos 164, menos 164 Primero tengo que llegar al 710 ¿Me estáis siguiendo, no? Bueno, sí Ya, 710 Ya, acá voy a hacer mi cuenta, huella No los quiero ver nunca más Yo tampoco los quiero ver nunca más, huella No, sí, siempre iniciamos para que estemos juntitos No, huella, no funciona No funciona Podemos comerciar después Huella, fue culpa, fue culpa ¿De quién fue la culpa, huella? Dime, porque ¿de quién fue la culpa? Dime, porque ¿de quién fue la culpa? Nadie, huella Fui culpa, porque ya tenía nada ¿Qué es culpa del chat? Fui culpa del chat Fui culpa del chat No, manchito malignoso, huella Chat, 100, se culpa del huella Pues sí, tente contigo Malito sims Huella, tengo un escubo de sobra Se lo voy a dar a que... Hay que lo bacán de esta huella Que el Carlos Que el Carlos se pica, huella No What? Ustedes se pican, huella No he dicho nada Esto estáis todo el rato diciendo Que me va a matar No, tú no, huella ¿Cómo te pegáis en el Minecraft, huella? What? 310, 166 Hmm Necesito pillar la primera parte nomás, huella Ah, una oveja me atrapó What? Solo esa parte No es otra parte Efe, te perdí Y ahora cántale con el juego, con el juego Te perdí Al lado tuyo Ahí está, ahí A verla Buena Ya, vamos para Oh, eso, huella Se me van a cagar las caminas, huevan Vamos para Para Ah Esta hueada, por la chucha Puta, pues ya no es Para otro lado Huevan, es difícil hacer esta caja con las coordenadas Ya Te Creo que ya sé dónde está Creo ¿Sabes qué es lo más triste, huevan? Creo que yo tenía cañita de azúcar, tenía mis cositas, por pesar mi bosco, huevan Mi granjita Todo bueno Terrible, terrible pacífico 700 710 710 710 ¿Por qué aparecimos tan lejos? Porque las camas se destruyeron Sí Que nos voló un crimen en el oscil Nooo No, ya, allí O ya, ahí, huevan Lo logramos ¿Dónde chucha está ahí? Lo logré solo, creo No, pero estoy por ahí Jajajajaj Ahí, ahí, ahí Te voy, pasa todavía, hasta las camos se destruyeron Se destruyeron Yo las había ido a buscar, pero no sé si el Jorge la rescató o no. No las vi. No, me caí, weón. No, weón, hay una picota de acero que yo no me la llevé. Oh, se cayó. ¡Aquí está la casa, weón! ¡Lo pillamos, conchito madre! Lo va a robar la cama. Me caí, weón. Se cayó. Momento, VTR. Espérate, ¿forres para unir en la misma cama que estabais jugando? ¿Deberías? ¿Por qué solamente quiero respawniar? O en mi caso quedo muy pa' la corneta. No quiero ni ver esa wea. ¡Ah! ¡Ole, crey! Empezar de nuevo. Por tercera vez. Miradme, yo forado, weón. ¡Qué pena! No quiero ninguna. No quiero ninguna... ¿Qué estoy haciendo? Si quiero, perdón. ¿Qué estoy haciendo? No sé. Me... me... ¿Tenía una camita de sobra que venga ahí? No, pero tengo la mía, todavía. La mía que está acá, venga. Wow, ¿qué pasa aquí? ¿Aquí es? ¿Esta era tu casa? Sí. Hasta que un... a menos de huevonado dejó entrar un monstruo aquí. No... Pero no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Perdí mi madera. Perdí toda mi huevonado. Perdí toda mi huevonado. Perdí toda mi huevonado. Luego voy a ver... La repetición del stream. Quiero verlo. Es que, Carlos, yo... Estábamos todos dentro de la casa, al menos tú. Sí. 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 Y yo no quería que entrara ahí. Porque iba a pasar. Sí. ¿En verdad sabéis de quién fue la culpa de explotar el creeper? Sí. Cierta huevona abrió la casa por el lado para ver qué huevona estaba pasando. Oh, la llama la va a matar. ¿Qué tal la llama, tan cuero? ¡Uy, me va a matar, conchacumare! ¡Ah! ¡Dame una dentro! ¡No, me pasé! ¡Uy, me va a matar la llama! ¡No, me va a matar la llama! Todos deberíamos morir, güey. ¡Hagamos un pacho que hiciera! Eh, no me olvidé de la gabe. Espera. Eh, ya. ¿Quién tiene el...? Carlos, déjame poner tu camita para... ...arretarle el click secundario nomás para aparecer acá. Para no aparecer a la concha de tu madre. Toma. ¡La mina! Ven para acá. ¿Por qué tú vas a matar la mina, güey? ¿Por qué aquí le falta un cuadrado? No pregunte las cosas. Ya. Creo que hay que mover por la buena. Quita la mina. Muy buena, perreco. Gracias, güey. Te quiero. Loco, toda mi comida se... ...desapareció. ¿Por qué? No tengo idea. Es que fue cuando... ...me mataste, me robaste... ...mis cosas... ...y quedaron allá en la casa. Y... sí, se perdieron. Sí, se perdieron. Sí, se perdieron. Ok, Plotón Creeper. Por alguien. No voy a decir su nombre. No voy a decir su nombre. No, en verdad no sé quién fue. Capaz que hasta haya sido yo, güey. Pero medio rabia. ¿Todavía se siguen con el capitalismo y socialismo? No. No. No, no somos nada. Somos una anarquía ahora. Es una... Sí. Luego estoy muy... Necesitado. La ley del más fuerte nomás. Estoy muy necesitado de comida. Yo estoy buscando recursos. Después voy a volver y los voy a matar a todos. ¿Por qué? Ese es el plan. La cuestión... ¿Para qué? ¿Inecesaria? Porque puede o no mucho. Hay que hacer. Así funciona, Carlos. Tienes razón. Disculpe por jugar. Te dejaron callar. Jajaja. Quichuichu. Si es que voy a comer carne y carne. Me corto una calabaza, güey. Carlos tiene como 8, güey. Me robaron a mí. No, son todas. Del F. De hecho, las dejé ahí para que las sacaras tú. Te quiero. Te voy a perdonar dentro de poco. Calmado. Vaya a buscar un mechero, ¿cierto? No, 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 Carlos. Te juro que no. Sí, güey. Voy a intentar reconstruir mi casa, güey. Voy a terminar de hacer el camino que era el agua. La única, güey, es que quería hacer. Era un camino. Quería hacer un camino. Sólo quería hacer un camino, güey. Sólo quería hacer una ruta de comercio. Nada más. Pucha, Efe. Perdón. Para mí. Fue chistoso. Fue un buen estilo. Lo haría. Me voy a sacar un poquito más de madera. Y me voy a la casa. ¿La casa viste viva? No sé. ¿De ahí te moriste? Sí, por dentro. Pues... Tenía muchas cositas. Bienvenido a Minecraft Ha sido el Minecraft Me había hecho mis cosas Puedes gritar, puedes hacer toda la hueca que queréis Pero nada te va a volverlo perdido Como en la vida Oye la música alegre No calza con mi historia Como en algo más triste Llegarlo ¿Vamos a poner Lucho Jara? Por supuesto La canción más triste de Lucho Jara ¿Cuál era la canción más triste de Lucho Jara? Todas son sobre él Pero cuando él estaba triste Pon esa Me conozco solamente un golpe de suerte Le voy a poner Dale Dale Un golpe de suerte no es triste Si es triste weón Habla de él Habla de lo tranquilo que es Pero nada le sale bien Porque es un tipo tranquilo Tratando de no ser mal De ser buen amigo La voy a poner en inglés Trata de quebrarle la mano al tranquilo La voy a poner en inglés Van a escuchar Lucho Jara en inglés Nunca he escuchado Lucho Jara en inglés La voy a poner en inglés Es una experiencia Es una experiencia No hay conejo Con... Lo peor es que la traducción literal de la letra No se esfuerza para hacer una letra diferente Para que quedarse mejor No se esfuerza para hacer una letra diferente Cabro, tengo lana para hacer tres camas Bueno, me río, por favor, Carlos Te lo agradecería Tengo lana para hacer tres camas más Si me das una guante Te voy a... Te voy a comer todo lo que se llama escroto ¿Qué? What? No te va a gustar Es chico Es chico Esa hueá pasó bien No No. No, no pasó bien No, no lo hizo No, no lo hizo A chico ¿Cómo? ¿Cómo traduce el golpe delking? A stroke of good luck Oye, encontré otro lugar plano, ¿qué hueá es que...? A ver, Gaby, toma. ¡Toma! ¡Toma! No, este que está... este mundo es una planita. ¿Cabras querían dormir conmigo? Eh, ¿me dais mi cama, por favor, Cali? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? En mi... me intento de casa, hueá. Oh, vea, ya. Ahí se ve cuando adorno, por favor. No, voy a dormir, voy a dormir a tu casa, voy a dormir a tu casa. Yo ya me dormí. Corriendo, hueá. Para olvidar, se perdí todo. No teníamos tantas cosas tampoco. Yo tenía muchas cosas. Chucha, mi cama se quedó allá, hueá. Gaby no tenía niña. Espera a que tengáis diamantes, hueá. Esa hueá se quedaba a doler. Oh, sí. Ahí sí duele, ahí sí duele. Eso sí duele, tener parte de armadura de diamantes y perderla. Ya, estoy durmiendo, estoy durmiendo, estoy durmiendo. Estoy durmiendo, estoy durmiendo. Igual estoy durmiendo. Buena. Buena, hueá. Ay, qué genial. Pustame a penita el F, hijo de la lunio. Guay, qué mal. Güey, yo solamente estaba intentando hacer las cosas bien por primera vez. Ese es bien bien. Estaba intentando cambiar, hueá. Sí. Como Lucho Jara. Pero no me sale nada bien. Estaba de ser un buen amigo. De nuestro armario. Sí, por aquel. ¡Ay! 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 Bueno, esa hueá me gusta el Genshin que no hay pesca, hueá. No, hueá, era la que no hay pesca en el Genshin. Me ca... Por eso me ca... Oh, te molí. Te quiero. Un foto con alas. Un foto con alas. Oh, ya. ¡Uh! Buena. Me dieron una botella de agua. Volvimos a empezar. Ya, voy a volver con ustedes. Les va a dar otra oportunidad. No me merecen, pero buen de no. Jorge, Jorge, no. No, no, no. ¡JORGE, VETE! A mí no me dio la oportunidad, Gwen, porque yo iba a ser un mal atroz a este mundo, así que no. Va a ser mal. No seré un buen amigo. No seré un buen amigo. No seré un buen amigo. No seré como Lucho Jara. No voy a... ¿Quién quiere decir como Lucho Jara? Él. ¡El mismo! Lucho Jara. Solamente Lucho Jara. Quiero ser como Lucho Jara. Ahí sí, que quedó lindo el camino, ya, Gwen. Me falta un poquito, sí. En F, hiciste una ruta de comercio. Somos vecinos ahora, Gwen. ¿Te gusta o no? ¡Dow! ¿Te gusta o no? Añadame pesca. Dale, mi hoyo. Oh, terminó la canción. ¿Pongamos Temporary, Secretary? Bueno. Ponga la Gwen que quiera, mi hijito. Oh, ¿pongamos Temporary? Ponga la Gwen que quiera nomás, mi hijito. Te quiero. Pongan cuties. Mierda, se me rompió la pala. Ahí me hizo ahora. Carlos, ¿tení un poquito de acero? No tengo nada. Dame tu pico. Al toque. Gracias. A mí también. No tengo pun. ¿Qué cosa, Gaby? Gaby, te escucho abajo. ¿Serio? Es que estás destruida por eso. ¿Estás destruida? Sí. Tienes pena. Perdón. Oh, canción culida mala, Gwen. Me encanta. A mí también me encanta. ¿Por qué Paul McCartney hizo esto? ¿Por qué puede, Gwen? Puta la concha. ¿Por qué escucho Zombies, Gwen? Una vez escuché esta canción por Dora. Fue la... Fue terrible. Malardo. Sí, es terrible mala. Pero no puedo parar de escucharla. Carlos, tienes problemas, Gwen. Sí. Poco morto. ¿Qué otra canción es acerca de secretarias temporales? ¿Por qué no le importa? No hay otra. No hay. No hay. ¿Por qué no le importa? Hay un mercado... Hay un mercado muy... Hay un mercado muy descubierto. Muy próximito. Ya, ¿qué hacemos? ¿Podríamos ponernos algún objetivo? Yo estoy haciendo... Yo estoy haciendo mi camino. Quiero hacer una granjita, Gwen. Ya, yo voy a... No se me ocurre nada más que sea, así que voy a hacer la mina. Voy a continuar mirando para abajo. A ver, vuelvo a encuentro algo. Sí, le llora a algo, Gwen. Para que tenga ganas de vivir, por lo menos. Sí, cuando estábamos en la mina estaba todo bien. Ya, vamos a la mina. Así encontramos ya a Rita. Qué bueno. Ah, qué bueno. Lo que me drena de energía esta canción. Ah... Siento que es perfecta para mi depresión. Que me quiero matar aún más. No sé. Ya tengo cinco pico Buena, Carlos Tenía una especie, te felicito Me llaman el Chernobyl Ven para acá Me dice el Chernobyl Me llaman ¡Actor Ponto! Hola huevos, te recuerdo en chiste ¿Yo estoy dejando migajas? No, estaba comiendo un pescado Ajá ¿Te vayas a dar un pico o no? Ah, toma Dale pico a la caja, güey Ahí tienes tres Veo tres Muy bueno Muy bien Muy bien ¿Cómo te llamas de dirección? No tengo ni idea Ah, una hora y media Parecieron tres Sí, parecieron como si fueran dos días Esta huella se me hace eterna, conchito Hacían dos días Ay, qué buena canción Me quiero cortar la tula acá Bueno, se puede mirar conchito La puse de nuevo ¡La puta al conchito! ¡Basta! Pero Gaby Secretarios temporales Busca una canción Que trate de una De una secretaria temporal Y la coloca De una temporera La temporera La temporera La temporera La temporera Remix La temporera Trap Versun Trap Escuchemos Cueca de Versun Trap Vale Cueca cantada por Hatsune Miku O si no, no Oh, ¿verdad que puedo hacer escaleras de madera, weón? ¿Lo puedo weá? ¿De la madera? Sí No, ustedes no Tengo un poco de respeto ¿Te fuiste a la mina? Sí ¿Pero no estaba a la mina? Pero no grité por eso No puedo creer ¿Quién diría que alguna vez Iba a existir un ser humano Que iba a cantar junto con Carla Esa canción Buena El Johan Watson Donó 25 Cheers Buena, querrito Gracias Te quiero mucho Algún día Jugaran al Main Crack on Mons Quizás Oh Qué bueno No puedo sacar la canción No, dame ahora, weón Dios ¿Qué te hice, weón? Lo siguiente es un golpe de suerte cantada por Hatsune Miku ¿Qué? Le aviso Ok Se lo advierto Uuuh ¿Cómo los delfines me mueven más rápido? ¿Me están atacando delfines? No Encontré cinco delfines Gaby, ¿tení carbón? Ah, te llegué a un tesoro No tengo nada Lo perdí todo ¿Puedo ir a buscar en el horno? Eh, ya Por favor, gracias Bueno, roundabout ¿Cuánto necesitáis? ¿Crees que te doy unas 10? Ya La canción es tan mala que se termina pegando ¿Sí? Sí Y la amo No Esa canción Buena ¿Qué es la guinea? ¿Qué es la guinea? Buena Buena Ay, bueno, con esto debería adaptarme Ay, ahora viene Ay, ahora viene Ay, ahora viene Ay, está bien, está bien Mira, escucha Escucha, escucha Espera que llegue el drop ¿Qué es la guinea? Arte 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 Voy a ver Este es bueno Carajo Arte Arte ¿Qué busciste, Carlos? Un golpe de suerte, cantar, buscar tu enemigo Oye, pero esto es mejor que la versión Sí, sí, eso es lo peor Es mejor porque no escuchamos Lucho Jara Lo mejor es escuchar a Lucho Jara Sin escuchar a Lucho Jara Sí, exacto Lucho Jara, bueno, sí, Lucho Jara La voy a desagradar El driver dijo, acabo de ver, adiós, estaba llorando Oh, me cago con Satanás, por ejemplo Oh, la cuestión buena Hagamos tutto, hay que no seguir corpiendo, por favor No, ya Ya, bueno, ya, no, 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 sí, ya, voy para su mina Voy a ayudarlo No pueden ayudar Lucho, duerman, por favor me voy a morir Porque ya, yo ya me fui, ya, weón Tocó la weón Mejor ya, voy a hacerme una casa de tierra Buena, perrito, tenés carbón, te quiero Ay, justo encontré hierro Alguien se le rompió el pico Fue a mí A mí Los dos se rompieron el pico, increíble Sí Simultáneamente Así es Así es, jajas Ya, jajas A ver Bueno, estamos destruidos Estamos disfrutando el arte ¿Qué? ¿Cuánto hay? ¿Yo? Sí ¿Qué está explicando acá? Ya, ahora vamos a tener que explicar de aquí en adelante Uy, ¿y esto rojito qué es? Se llama redstone No, se llama redstone Piedra roja Piedra roja Es para poder Es para poder crear cosas como mecanismo No tengo ni idea de cómo se hace eso Ya, aquí también hay lava, así que tengan cuidado Bueno Ya La idea es intentar Aquí deberían aparecer diamantes en esta capa Si tenemos suerte Oh, la canción tierna Me quiero cortar la tula, güey Igual Pero por razones Y por otras razones Por razones distintas Sí Las cositas verdes, ¿qué son? Experiencia ¡Emeralda! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Espera! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Oh, yo creí que era experiencia! ¡Experiencia! Sí, sí ¡Mierda! Yo creí que era plata ¿Por qué? Estoy triste ahora La esmeralda es plata Oh, me perdona No 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 ¡Ah, yes! ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? El himno al colo ¡Saguen esa hueá! ¡Pueda rica, magallón! No No puedo ver eso Weón Vos estáis enfermos, weón Vos estáis enfermos, weón Vos estáis un problema ¡Un grande colo-colo! El colo te va a sacar la gripe acá Un pleite ¡Algo que hagan! ¿Qué me va a hacer Pestosando un riñón? ¡Colo, colo! ¡Carlo! ¿Qué? ¡Ves para acá! ¡Ves para acá! ¿Tenís pico de hierro, Gaby? ¿Gaby, tenís pico de hierro? Creo que la Gaby tenía de hierro ¡Anda a picarlo! ¡Pícalo, Gaby, pícalo! ¡Oh! ¡Ándate, Gaby! ¡Encontré el diamante! ¡Buena! ¡Róbalo, güey! ¡Madre de la Gaby ahora! ¡Y a mí me hizo el cielo! ¡Ja, ja! Chicos, que no creo que perecen si es lo que va a pasar ahora ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Estamos! No saqué nada Me está desweando ¡Ah, no! ¿What? ¿Lo hizo con el de piedra? ¿What? Gaby, espérate Espérate Ah, sí, es la de piedra ¡No! 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 Bueno, perdón, pero merecís morir, conchito Vale, te pregunteas que ¡No! ¡No sé! ¡El carro me lo dio! ¡No! 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 No! ¡No! 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 Pero bueno, esta es mi línea, porque eso, siga a la Gaby, weá ізara. Este es mi línea, sowas López ¿Por qué no lo hacen de 3 en 3? Super cool Ah, más bichos, aquí hay más bichos, aquí hay más bichos, auxilio, no tengo nada para pelear Y ahora sí, si alguien quiere poner una canción, que la ponga nomás ¡Cuatro Creeper! ¿Creeper? Creeper Tengo lag, no voy a poder matar a estas weas así ¿Cómo va a tener lag? Un weón va a tener un cuero junto Gaby, ¿podrías contarle a tu hermano que picaste diamante con una picota de piedra? ¿Puedes ver qué te dice? Me va a retar Quizás, nunca lo sabremos, dile Ya, pero yo no sabía que... Ya, pero pregúntale No, no quiero No, puchita Tengo miedo Tengo miedo Te está destruida la Gaby Está bien, se lo merece Te voy a matar Te voy a matar ¿Me vas a matar o te vas a matar? Bueno, ustedes me hacían esas weas en el Terraria Me voy a matar y después me voy a matar ¿Qué cosa? Es que tú no hay picado a nada No, porque yo en el Terraria soy igual de novato Y si me weaban así, yo me he enojado Es culpa de ustedes, pues weón No es culpa de la Gaby Tengo que defender a los novatos Está bien A ver, a ver En mi defensa 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 Quería que tuviera el placer de aplicar diamante por primera vez Y no voy a hacer eso nunca más En mi defensa En mi defensa Yo no tenía idea de qué tipo de picota tenía Y el Carlos dijo La Gaby tiene Y yo dije Ah, debe ser O sea, básicamente ¿De quién fue la culpa Gaby? Dilo tú, por favor Ya, pero ¿por qué? Ya, pero ¿por qué? Me voy ¿Quiere que tu del gamer acá? No, mentira Mira, acá hay hierro Encontré diamante O sea, una esmeralda Encontré una esmeralda Buename, Rodito Se me rompió el pico ¿Alguien tiene más? Tengo plata No, no tengo ¿Alguien tiene hierro que me preste? Sí, toma ¿De verdad hago un pico de hierro? ¿Cuánto tenías? Yo los tengo dos Los encontré recién Ahí están Jorge Simp ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, ya Porque estáis defendiendo la Gaby, weón No, yo tengo que defendiendo la Gaby Lo estoy apoyando a ustedes Es una buena manera de voltear la tortilla, weón Nadie dijo música, así que voy a poner el tema de Kirby otra vez Ponla nomás, weón ¿Pero cuente otro tema de Kirby? Otro ¿Tení otro? ¿Conocés alguna otra canción de Kirby? ¿Hay más temas de Kirby? ¿Hay más temas? ¿Hay más temas? ¿Hay más temas? Se puede Es legal eso ¿Carly, si te pongo escalero en tu mina? Dale ¿De verdad puedo? Pero se viene Ah, no, la verdad es que no viene Ya, bueno Lindo la canción Ah, candilante ¿Qué? No No Voy a agachar cuando Cuando intentes salir de la mina, weón Tengo miedo No, si no pasó nada Es un troleo sano No, ni siquiera un troleo Simplemente medio paja, ¿no? El baile El baile del troleo ¿Y aquí dejé hornitos? Deja tornitos ¿Dónde estáis? En la mina Ah, acá ¡Carlo! Veo en la mina Ah, se me rompió el pico Que no era de hierro ¿Con qué viniste? Ya Dame un pico Ah, espera, quizá lo puedo hacer ¿O no? Sí Ah, pero ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy fundiendo el metal Ponte mejor el Gourmet de Raiz de Kirby La voy a poner en cola Deja Deja Ah, no Oh, ya ¿Te siento una picota, Gaby? Si Ah, ya Ah, si, si, se puede indicar Pone el opening de vistas Jaja Otago el curso No soy el otago el curso Pero igual podría El furro el curso El furro el curso El furro el curso Pucha El AromBG18 Un saludo, guachito A ver ¿Es la Dracoon o la de la casa? ¡La Dracoon! Ya sabes que me ocurrieron, voy a poner el opening de Beastars La voy a poner ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste, Efe? Loco, el Efe está muerto De risa Es un maldito culiao Un maldito ¿Qué con qué es un malo? Se me dice todo lo malo que le hacemos Si Si se me dice más La vida no la golpea, no se puede No teníamos idea por qué se está riendo Y le decimos eso Es que igual no me interesa saber qué está haciendo Ah, si me hace tan pesado Esa es buena Y... Voy a llegar Voy a llegar Y toda mi casa va a estar al revés トodos los muebles de mi casa va a estar un bloque de la izquierda Esa hueá le voluntaría al F, ¿no? Nada más se daría cuenta ¿Lo que yo me di de cuenta? La gente con... con TOGEL se da cuenta Carlos, tiene un trauma con esa hueá Con la cosa de Leo ¡ÚSAME ESPUYO! ¿De la izquierda? ¡Otra esmeralda, loco! ¡Soy millonario! ¿Qué dijiste de la izquierda? ¿Tengo una esmeralda? Tengo dos esmeraldas No, me va a morir la concha de tu madre Por favor, los tipos de pruebas son muy poderosos ¡No! Tengo más plata que agradecer No juego más Prontito, vos Hagamos podcast Hagamos podcast Hagamos podcast Pero fue tu propia temeraríez que te llevó a... No, yo no juego más Loco, igual puedes conversar sin jugar Sí ¡Oro! Yo voy a leer chat Dale Jota lo cual esto No, mentira chat Yo lo leo Hago el acento chileno, chuta El peor acento ¿Qué? ¿El acento chileno? No ¿A quién le gusta el acento chileno? La cago Nunca Nunca he escuchado Carlos, ¿qué sos? ¿Apruebo o rechazo? ¿Qué tal? No, no, no El fútbol Fue a la casa de Carlos Y grite convención constitucional Yo, arrechazo todo el día Porque no tenía timbre en Carlos Grité 5 pruebas Grité 5 pruebas Convención constituiente Y salí corriendo No, oye, nadie en la calle Pero salí corriendo igual Jejeje. Jajaja. Esta va para Jorge, eres arte. Jejejeje. Eres arte. Si. Carlos juega T1, nos ve ¿me estáis dos? Literal, Carlos es el único jugador de ese juego. Ah, ¿ah? Jorge, ¿cómo morías? Me estoy suicida. Loco aburrido Es que me rompí Me rompí ya Me rompí, perdí todo ¿Y qué tenía ahí nada? Yo busco Daoku en Youtube y por lo primero que Daoku es la que canta MMM ¿Qué? Putas, me salió el ataque del curso Una cantante japonista Calla, Jorge Ya me dio Claustrofobia ¿Usted quiere ese modo aparte de minar en este juego? Construyan su maldita casa, güey, por ejemplo Eviten que se las queme también ¿Qué te pasa? No te había visto Llegué corriendo por aquí Literal ¿Qué voy a hacer? Va a ir donde están ustedes y les voy a hacer la vida imposible Eso es Cuando hace el F cuando se rompe No, es que este juego no se puede No se puede jugar a este juego Uno de los tres se va a romper, sí o sí Sí, yo me rompí en principio Esa fue mi culpa Pero ahora han dado bastante Sumamente sin embargo, Jorge No está Sí, se vio el cobre en el Minecraft La güey hace ¿Cómo se llama? Se oxida Yo voy a mostrar ese estilo No sé por qué esa güey Yo estaba viendo el stream del ¿Cómo se llama este güey? El F español Y el güey estaba como ¡Se oxida, tío! Estoy flipando ¿Qué era como voy a hacer? Cambia de color ¿Cuál es el F español? El Alex, el capo No creo que lo cabechas Tiene barba y usa lente Por eso es el F español Sí, así que es el F Sí, soy yo Desde que toda la gente con lente y barba Se parece al F Es el F Increíble Eso es racista, ¿ustedes sabían? ¿No? No, no es racista Eso es racista, güey Pero me hace mal Jorge Estáis diciendo que debería hacer cosas que me hagan mal ¿Por qué el F piar sus poderes? ¿Por qué el F piar sus poderes? ¿Qué es el F piar sus poderes sexual? Tengo dermatitis, güey ¿Qué? Tengo dermatitis No puedo afectarme, de verdad ¿En serio? Uy No sé qué dermatitis Estoy buscando en internet Tengo ayer como ¿Qué sucia? ¿Qué suele decía? Puchito Sí, sí Es broma, güey Es un término general que se describe en la dirección de la dirección Alex es capo ¿Qué pasa, Carlos? Nada, nada ¿Está ahí buscando lo que era el dermatitis? Obvio ¿Quiere que no lo dijiste? Ay, se me rompió de nuevo Carlos está tan feliz, güey Me encanta No, no tengo palo Dame palo El lío del maíz Carlos, Julio Soy un simp, güey Soy un simp Soy un sucio simp Soy un sucio simp 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 Jorge tiene razón Gracias De nada Simp Simp Pérez, mi creepy Jorge, deja de asesinarte No, ahora me voy a asesinar de verdad Y voy a restaurar en el inicio Y voy a ir donde están ustedes ¿Por? Para cagarles la vida Ajá Me gusta Así nos picamos todos y dejamos de jugar ¿Eso es tu plan? No, es para volver Estoy a la chucha Pero Jorge, ¿no me quería ayudar a hacer mi mina? Carlos, grita Yo tengo mi culpa No, yo no puedo gritar Ya grité hoy día, tengo culpan Creo que saqué hierro, eh Un segundo Sí, tengo cinco de hierro Te puedo hacer un pico ¿Ok? Soy pobre Jorge Así no te puedo dar más Todavía Por el momento Ah, con Chirumare Me asusté más que la mierda Ah, bueno Hace un infarto ¿Ustedes todavía no suben a su casa? No No Fájense Impresiona lo mucho Que le gusta estar en la mina, güey Es 6 de Calama ¿Puedo hacer un chiste de Tocopilla? Sí Sí Tocopilla Ah, ya Pero cuando me refiero a Tocopilla Me refiero a Calama Es que no sé la diferencia ¿Eso era tu chiste? ¿Eso era tu chiste? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡La historia de tu papá, Efe! ¿Cuál es la historia del papá, Efe? ¿Se va a Bridgewater? Cuál es la historia de La historia del papá Cuál es la historia de tu papá ¿Cuál no le hacía? ¿Ah? Cuál contré toda la vida de tu padre ya wea, la raja, la raja, la raja puedo avanzar bastante tengo antorcha en mi casa ahora weon recién? recién Jorge tengo pico, Jorge tengo pico, Jorge tengo pico estoy saltando feliz vamos a hacer un un besito ¿no querías venir conmigo? podemos vivir felices comiendo perdices son ocho ¿qué podías hacer con hierro? muchas cosas la herramienta y también podías hacer una armadura o un escudo así es que les pasa si tenemos autismo Carlos hay que no sé si nos pueden van a ir por decir esa wea a todos los ratos Carlos vuelve a hablar del fenomenal ahora me avisáis después de todo el tiente que vamos chiquen con los años bueno ya perdón weon disubicado desubicado cobarde cobarde el chat sabe que es broma el chat sabe que son bromas podemos llegar a los diagustismos en el chat hay unos bichos que me van a matar no me maten no me maten no me maten no me maten me van a matar por qué no por qué no hay tanto por la cucha ya pico oh suena lindo no no tengo nada para dar cara eh por qué tienes tanto acá what no tienes un loco dice por qué me calla así conche tu madre no carlos por qué me calla así no puta la wea oh por qué me callan tanto puta la wea la vez sacó hierro y se murió máximo de los que les fue metapó la mina ahora que estoy bien hecho espera Gaby donde me hiciste a la conche su madre mentira por qué no no por qué no guardo el poco respaldo nunca no sé no sé no sé si te han limito Gaby eeeeh estoy en el inicio ya pero puedo llegar te va a buscar estoy acá al lado te está matando todo el rato tienes que caminar derecho no tienes que caminar derecho puta tira la flecha oye efe que enigma no sé ya lo boteaba a buscarlo no se vence otra loco y le puso oh oh efe buleao loco está podre piedra las minas todo el camino hacia las minas ah no ahí está ah ahí está oh menos mal oh ahí está oh menos mal oh ahí está lleno de monstruos no ahí no te veo creo que habrá hacerte en otro lado o fuiste para al lado contrario no sé no me movió no te has movido la arma va a matar con un choc a ver A ver... Oh, a ver si todo lo malo que te pasa, Efe Quizás estoy en otra parte No sé por qué aparecí acá Ahí te veo, ahí te veo Aquí estoy, mira, hola Ven, es que ir derecho o no? Más donde derecho no hay? Hola, buena, buena Oh Ahí quedé atrapado No estoy acá No voy a decidir ir derecho Pero te dejé escalerita Una por otra Efe te odio Una por otra, peón Carlos tenis que estar feliz por mi, tengo teclado nuevo Buena Efe, felicidades Cuidado con el creeper Carlos, perdón Te vas a poner más escaleras Te voy a... Te voy a contestar Me llevé la basura de la Gaby Tenía la cama aquí en tu inventario Gaby Por eso apareciste allá Cuando te acostaste, sacaste la cama de la casa? Ah, quizás Sacar la cama... Borre el spawn Hace que te reinices Ah 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 sí El opening de Vistars Sí, estamos escuchando de esto ahora mismo Ahora ustedes son legalmente furros Carlos, bañate ¿Qué? Bañate Carlos Oye, pero Carlos, si vieron las escaleras que te puso, no? No Aún no subo, así que diré que sí Así que gracias Efe Ah, pobre Ya no te voy tanto Agua, hola Me quedé atascado, Carlos Sí Ah, pensé que estaba ahí nadando No podía salir ¿Alguien quiere poner música? Ah Por el Haikyuu ¿Qué estoy escuchando? What? No sé Carlos, sigue Jorge, recomiéndame anime ¿De qué tipo? Ah, no sé, uno que sea bueno Naruto ¿En serio? One Piece Pues Naruto está infravalorado, increíble No puedo sacar la canción ¿Tú crees que está infravalorado? Ya bueno Ya Carlos, yo, 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 yo Ah, ya la sacaron No, no, no Eh, ya, escogen una canción ustedes, cabros Ya, ponte, ponte, ponte 10 minutos Ah, morí Conche tu madre ¿Cómo morí? Vení a llegar Nooo, pero... Nooo Pero ya, pero sabías camino ya Podrías seguir recto Sí, sí, ya me lo sé Excelente Jajaja 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 Me pasó lo mismo Jajaja Bien, su primer ragueo por Minecraft Jajaja Jajaja Cresen tan rápido Jajaja 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 No, está bien Me alegro que hayas parado Como en la mitad Jajaja 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 Quede como ya, como tan... Maricón Jajaja Jajaja Fufunao Jajaja 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 Canción de 31 minutos? Jajaja ¿Qué? Jajaja Pero... ¿Quién me preocupa? Jajaja Ya Carlos Jajaja Jajaja Mira, chat El chativejim está recomendando anime expo Jajaja Los yolo Jajaja ¡Oh! ¡Pongamos el equilibrio espiritual de Aviso Sakamoto! Dale No, que chistoso ese es el video, no es la canción en sí La canción, sí, es buena Yo opino que ponga lo que quieran Porque ustedes no hacen nada Pero la gaviota La gavi se rompió Yo no quiero vivir No, estaban... ¡Pucha gavi! ¿Sabes qué? Yo creo que le hace falta encariñarse con algo, wey Deberíamos regalar un perrito, wey Deberíamos conseguirle un gato o un perro Sí, y matárselo después, para que vea lo que... Para que vea lo que pasa La vida pura Para que sepa que va a romperse en este juego Ahí va a llegar a echar al tiro, wey Quédate, wey en buena cara Vaya de... Como lo que siento ahora No ¿Llegó? No Era la cama de la gavi, pero ya bueno ¿Dónde la dejaste? No puede ser de la gavi porque... No, la tenía en su inventario y la tenía yo porque... Vayan a buscar a la gavi, wey No, sigamos, 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 sigamos Estoy llegando, sigamos ¡Oh, perdón! Es que recién me perdí así que me ahogué para aparecer de nuevo ¿Qué me está pegando? Jorge, Juliado, te estoy viendo What? Yo estoy acá, wey Estoy par ¿Ya? ¿Ya? No tenéis que pegar, wey Y tampoco dudas ¿Qué? ¿Qué? Jorge no quería un pico Bueno, dame una espada ¿Una espada? Sí Denle un loco ¿Tienes comidita? ¿Tienes comidita? No, de hecho tengo 18 semillas y va a ser una granja ahora Paso madera Voy a ir a hacer una granjita ¡Oh, qué es eso! Yo cacho que la voy a hacer aquí, wey Nunca, nunca Ya Carlos, voy a hacer una granja al lado de tu casa para que sea una granja rural ya Oh, esto es nuevo, no lo he visto nunca Hay como un portal al Nether, al medio acero ¡Que tu madre! ¡Cheers! ¡Oh! Hágase V2Bermirrey ¡Gracias, Ethan! ¿Qué pasó? ¿Estás hablando? Ah, Gaby Jorge tiene tu cama, por cierto No... Déjame dormir Mira, aquí hay una cama, aquí hay una cama, aquí hay una cama Aquí hay una cama, aquí hay una cama Aquí hay una cama, aquí hay una cama ¿Pero cuando el Among Us de 5? Pero si la cae y no lo tiene, wey Lo dejo aspirar Me lo iba a revelar ¿Quién? ¿Yo? El Carlos ¿Qué? Sí, sí, sí ¿Y cuándo cortamos eso? Ahora Chau La vez pasada que jugamos Ah, mira tú, yo no sabía, eh El Seratul 514 donó 100 chills también ¡Buena! Yo le don 10, Lucas, en YouTube, diciéndole lo mismo y no quiso ¿El Seratul? ¡Oh! Lo mismo ¿Qué es lo que hice, Wachito? Esta es la única Toma Está mía, ropa así Está mía, está mía el chapito ¡Me sirve! Gracias Seratul Me sirve Me sirve A ver... Ah, pero aquí hay agüita Ya, aquí va a quedar la granja Con la música en Minecraft afectando a la gente, wey Me pone en paz con mis demonios Ahí el Jorge No, por favor ¡Loco! Voy aquí ¿Por qué hubo una espada? Dame comida, te mando ¿Había aquí en el horno? ¡El Ethan Slayer! ¡El Ethan Slayer donó 5 cheers! Y dice, ojalá se haga vivo ¡Pero dame comida! ¡Pero dame comida! ¡Pero no me pagís, po! ¡Permazo! Gracias Estoy más débil que todo esto, wey Ya, yo te veo con una flecha No, no Te veo con una flecha, tú con una espada ¡Pero escucho! ¡Tienes flecha! ¡El Ethan Slayer donó 5! ¡Cheers! Ya lo di, ya lo di Ya lo di, ya lo di Ya lo di, ya lo di No, ya ¿Qué pasó? ¿Me estáis diciendo a mí? No... Jorge, llega y me ve con una espada Perdí mi hacha Dame un hacha ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Ese weas! ¡Pero no! ¡Me encanta, me gusta el lindo! ¡Oh, hay gente! ¡Hay gente malo! ¡Pero, te dejas hacerme un escudo y la pelaba! ¡Esta vez pego, se va a tener! ¡Ah, que sea lo último que haga! ¿Qué cosa? Vamos, vamos, vamos ¿Dónde están? Matémoslos Se persiguieron Anthony Están acá Matémoslos El Ethan Slayer donó 5 cheers Otra vez, elijo Carlos, youtuber Bueno, bochito Ya, peguéles, me están pegando a mí, Jorge Sí, sí ¿Qué pasa? Acá está Bueno Lo logramos ¿Cuánto huevo? No Hola, Gaby ¿Qué? Un momento, sí Hola, Jorge Qué bonito, güey Sí, ya vamos a tener comida para todos ¿Para qué se ve animales? No hay Lo metaste todo Yo soy vegano El enemigo natural Sobrino Sobrino Ahí está eso entonces ¿Sabes qué? Yo creo que voy a sacar un poquito de cañita de azúcar ¿Algún lado? Y esta puede gastar ¿Algún no tenés huesito? Huesito ¿Tengo seis? Sí Yo tengo uno Toma ¿Para qué tiene uno? Voy a tener un perro Falta un perro a la casa Le falta algo que inspire cariño para todos Sí, el perro debería ser de todo y debería ser de la casa Para que no una como familia Y si se muere el perro, güey, va a quedar en la caga Si muere el perro, morimos todos Ya Como ese familiar que sirve de ancla para que la gente no se mate No, es que el perro va a ser dueño de todo Y cuando se muera va a pelear por la herencia Ya, ok Las tierras de la abuela Tenemos toda la historia armada Ya estoy poniendo Oh, bueno, estoy sacando cualquier semilla Ya, yo puse harto pescado Hoy se come, cabro ¡Yay! ¡Al fin! Ah, está ahí, F Estoy agargado, estoy poniendo semillita Ya, perfecto ¿Me da el huesito? Ahí está ¿Y un besito también? Gracias Se le quiere Se muere el perro y termina la serie Sí Te pido y para ella hacía esa, güey No sé si se muere el perro, termina la serie Bien El hijo ni divorcio Pero, ¿pa' qué? Es más real Yo simplemente leí el chat Hace falta música Debería Sí, ponte más de 31 minutos, si querés Que son más alegresitas Güey, yo estoy terrible Entretenido Bueno, sí Eso me tilteo Ahora que yo me rompí Ustedes están haciendo cosas Por eso te invité, pues, Jorge Yo he intentado todo Todas las series He intentado jugar ¿Puedo poner el dinosaurio de Necleto? Bueno, güey Sí ¿Cuál? El dinosaurio de Necleto Jorge, literal, te editó lo que tenía para que volvieras a jugar con nosotros Me diste 6 de hierro, güey Eso era todo lo que tenía Perdón, güey, lo siento No tenía más Ahí está Soy el dinosaurio y me llamo Anastasia Siiii Eso por cosas de ser No, 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 no Ahí está Me dejaron solo Esta canción la siente Me aburría mucho Pongan pizza ¿A quién le falta comida? Yo tengo una manzana Es un sí o no Toma No sé, ¿puedo ir con una manzana? Creo que no Toma F ¿Y Jorge? ¿Está ahí Jorge? No, mate unos tantos Ah, ya Yo te voy a dar pescado Carne Fibra Carne blanca Yo creo que es una guaya que ha tenido patas Buen gusto Bueno, señor B12 Dejo alta B12 Dejo alta B12 Chao Chao ¿Por qué momento tenemos ahí? Chao ¿Por qué momento tenemos ahí? Tienes karma, weón Igual te falta 12 Los venganos son muy poderosos Se está haciendo tu rubia cazada Sí, alrededor de esta cama Ya la viña está alta de su mierda, weón ¿Te acerró? La verdad es chistosa, espérate Ahí Qué guay más triste con la chucha ¿Se dan cuenta que el dinosaurio Anacleto es una anécdota de la vida, no? Sí ¿Qué? ¿Qué? Se go... El guán tenía cualquier plata Igual que Fido, vi Vido, nadie asqueroso Jogadicto Me falta Bedul No tenía ni idea que se puede hacer eso ¿Qué cosa? Que se puede sacar la corteza ¿Qué? El F me enseñó ¿Pero no te sería mejor hacerla con tablas? Así es más bonita, así es más bonita Pero... Carlos, cero sentido de la estética Lo sacas al lado Ni Carlos Escucha Carlos, cuidado, yo estoy ¿Qué hacen en mi casa? Yo no tengo gas Vete Mira, me estoy echando No, tú entras, tú entras, ese Es bienvenido ¿Cómo estás en el techo? Poniendo madera encima ¿Sí? Solo eso Me va a robar todo, boludo Oye, Jorge, hay un montón de piedra abajo en la mina Por si querías hacerte una casa de piedra No, quiero comida, quiero comida, me va a morir No, toma Toma ¿Por qué tenís pescado? Porque había un montón de pescado flotando y yo los maté Pocón, pocón ¿Qué es pescado? ¿Qué te pasa? Es cobarde F parquee F parquee ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Loco Voy a ir a vivir a la casa el F El F no recibe Bueno Loco, me da miedo jugar con el F en el Among Us Están 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 ¿Qué? Están Apático 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 F hace presión Voy a hacer presión F hace presión ¿Y jugar Among Us? ¿Jugar Among Us? ¿Jugar Among Us? ¿Jugar Among Us? Jugar Among Us, ahora al F Oh, eso es at sauce Oh Israel 1 después Hemos perdido cualquier tiempo en esta wey Wey, estoy terrible entretenida Y ahora estoy muy entretenida Yo creo que voy a parar el stream ¿Sí? ¿Really? Sí, pero voy a... Voy a dejar el servidor abierto No, no quiero jugar, si tú no jugáis conmigo Sí, igual voy a jugar ¡No, por favor, no! ¿Me escuchaste la explosión? ¡No! ¡No, Puchita! Voy a dejar tus cosas ahí ¿Estás entretenido ahora? Intento hacer las cosas bien, te juro que lo intento, wey Lo intento de verdad hacer las cosas bien Intento ser un buen vecino, wey Intento ser buen amigo Buen amigo Mira cómo le pagaron a Lucho y Jara, wey Para todos los odios Me ríen Eso te saca por ser un buen amigo Un tipo tranquilo Quiero ver esta casa, a ver Carlos, dame uno de lana Uno de lana ¿Por qué crees que tengo lana? Adiós Debe que eres vegano ¡Pero! Pucha, Jorge toma Espérate, no, no, si tengo una cama por acá, ahora que me acuerdo Tengo tijeras Voy a dejarla en la caja de... Tengo tijeras, wey, yo las voy a matar No, pero ya me corto una cama Loco, te da más lana con la tijera Loco, cállate ¡Cállate! Pero Loco, te da más... Yo dejé unas ovejas vivas ¿Por qué? Loco, genuinamente me tilteé a que proteger a los animales de un juego ¡Pero por qué sale más rentable dejarlos vivos! ¡Aaah! Él no entiende, hermano No entiende nada, amiga Amiga, no entendiste nada Amigo, date cuenta O hay un esqueleto con armadura encantada allá Ah, que... F1 Me voy a ir al lado de mi granja ¿Me quería acompañar? Ya Bueno Él es el único que me ha dado comida y un techo ¡Yo te he comido pescado! Él es el único Él es el único Gracias por tanto, amigo ¡Uy! Sácate mi cama, weón ¿Fue la tuya? No da igual Ya vamos, F Oye, ¿qué es? Ya no, weón Cualquier esqueleto ahí Andate por el otro lado No sé lo que sería ¿Qué pasa? El bloque... El bloque... De... No sé qué era Mientras vamos a dormir en la casa de Carlos Mientras, no Porque voy a... Al día siguiente voy a construir una casita No te preocupes, Carlos Solamente va a ser temporal Voy a construir una casa enseguida, de hecho Y voy a ir al baño Vaya nomás al bañito Vaya nomás al bañito ¿Por qué... ¿Por qué Jorge viene a ponerme bloques random a mi casa? De madera A ver Jorge, son todos Somos todos Somos todos Perfecto Nice Puta, no Me van a matar, me van a matar Me van a matar, me van a matar Me van a matar Estoy referenciando el comercial de... Sí Esencial de mierda Me van a matar Me van a matar Me van a matar Me van a matar ¿Pusiste el punto de respuesta en la cámara, no? ¿Le hiciste click secundario? Eh... Sí Bueno Lo hice o no Ya calmao ¿Extremimos sin Carlos, güey? ¿Qué fue? Nada, nada Estoy leenciando Ay, tú de verdad te entretenía, güey Yo sí Tengo un lugar en el mundo Tengo un lugar donde pertenezco La güeya triste, Gaby, por leche usted Ustedes me invitan a jugar estas cosas ¿Qué cosas? ¡Buena, Jorge! No, pero esta parte te van a quemar, pues Ahora no lo queman Ahora no lo puedo quemar las patas Hay que... Hay que ponerlo como... Hay que ponerlo como... Como... Pero, güey, ya no me va a dar frío Aló Hola Buena, Carlos Buena, Carlos Como su suelo Como su suelo El chat está diciendo poto Cuando no estoy Ya ¿Terminaste tu casa? ¿Yo? ¿Sí? No No Mira un esqueleto en una araña Vamos a matarlo Uh, puede ver, creeper ahí Oye, ¿se hizo de día? Sí Sí La calle pasó cuando Mike pasó la noche Este esqueleto, c*** Oye, sí Seguirá que estás, güey, ahora cuando prendas puertas Oye, ¡te mierda! Creep, ¿eh? Puede Yo quiero explotar ¡Ay, Carlos! ¿Qué hice yo? Yo quería aquí explotar Ya ¿Qué? No lo veo conmigo Chau Ya Ahora sí Ahora puedo hacer mi casita aquí Va a ser una casita humilde, si Jorge A mí igual es minimalista Ya, eh, espérate Si puse mi casita Sí, va a ser una casita humilde, ya Así que no me voy a ir mucho tampoco Yo voy a reforestar Te cae a la... esta lo engaging ¡Ay, Jorge! Te cae a la... T- Esta agarre la... Por favor, no, zombie, zombie, no Ya, le doy otra oportunidad a la vida Voy a ir a buscar cosas Gracias, Jorge Por favor A la vida al Minecraft Cállate, Carlos ¿Por qué, weón? ¿Eso me da el 3 de hierro, por favor? Permítame, perdí Si no, no tengo nada Ya, bueno, sorry Mira, 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 mira Allí hay un hoyo, no sé si se da para una mina Sí, tranquilo Cuando las minas no hablan en el chat parece muerto Más o menos ¿Porto jugoso? Hola Ya, cabrón, yo voy a terminar el stream acá ¿Sí? Sí, voy a terminar el stream No, voy a seguir jugando, pero voy a terminar el stream Yo voy a terminar mi casita Pues por qué lo voy a intentar Pues es tu decisión Porque tengo que disparar Ya, déjame ver a quien no hay veo Bueno Aquí en Chucha está el cago ya Y está el Len, que también está jugando a Minecraft Ya vamos a ponerle al Len Bueno Va a seguir el Minecraft Gaby, ¿por qué no estás así de streamer? Y no estás así famoso Pero si ya son famosos A este VTuber A este VTuber, Gaby, estás así famosa Y después nos raidé Oh, qué fea mi casa Ahora que la veo de lejos Se ve horrible A todo nos pasó Cuchillita Como que le puede ir cualquier esfuerzo Y después te cuesta que Es una bomba ¿Qué hiciste? ¡Qué mierda! Ya ve, Rito Ya Ya, chao Nos vemos Vale, gente, que estén muy bien No nos leí nada hoy día Pero se les quiere más que la chucha Gracias por acompañarnos, weón Se les quiere, Galeta Chao Chao Chao